Buenas tardes a todos como se encuentran, hola buenas tardes Tengo mi caldo, buenas tardes, bienvenidos amigos, ya ya se daba Aquí estamos con ustedes, ya es viernes, octubre 6, 2023 y aquí estamos nuevamente con ustedes Amigos, en una transmisión más en vivo para que nos acompañen a preparar esas ricas lentejas con salchichas Al estilo de Recetas con Sabor a México, ya verán que sabrosas están Gracias, le damos la bienvenida a Chelita Ramos que está aquí con nosotros, bienvenida, bienvenida amiga Te queremos mucho, bienvenida aquí a este canal de Recetas con Sabor a México También está Juan Antonio, también nuestros fieles seguidores, verdad Aquí están con nosotros, bienvenido Sí, así es Graciela Ramos, nos dice, hola buenas tardes, aquí presente Chala Ramos, solo un rato Ya sabe, ya se va a terminar mi hora de lonche, pero aquí estamos Ok, pero bienvenida, gracias El tiempo que sea que tenga disponible, gracias por acompañarnos Gracias por tu apoyo tan grande que nos das Nos dice el señor Juan Antonio, hola hola, lo primero mi like, con muchos saluditos y cariño, bendiciones Gracias señor Juan Antonio por su like Gracias, muchas gracias Gracias por acompañarnos siempre y estar aquí apoyándonos desde un principio Gracias Juan Antonio Tenemos 11 personas, pero no se reflejan los Las personas que están presentes A ver, aquí se encuentra Serenata Ranchera desde mi cocina rústica Dice, saluditos La salida Paqui López, vengo a conocer sus recetas, el sabor de abuelita no fallará Oh, claro que no Pues bienvenida, Serenata Ranchera Serenata Ranchera Desde mi cocina rústica, que bonito nombre tiene Que bonito nombre, me gusta Sí, muy buen nombre para su Muy buen nombre, Serenata Rústica No, Serenata Ranchera desde mi cocina rústica Ok, Serenata Ranchera Ay, desde mi cocina Es largo el nombre, pero Es muy bonito Es bonito Como los de los otros, saben que es largo Se llama Salida Paqui López Saluditos Paqui López Ella es nueva aquí con nosotros A ver, dice, quise poner la saluda Paqui López Pues bienvenida Paqui López Bienvenida Paqui Qué bueno que nos acompaña Que quiere entrar aquí a conocer Las recetas de mis papás Que cocinan sabroso Y también me imagino que usted tiene canal Para poder nosotros también ir después A conocer Y a conocer las recetas que tenga en su canal Pero muchas gracias, bienvenida sea Y qué bueno que nos acompaña aquí Desde el principio de esta transmisión Si no se ha suscrito Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal Así es Cordialmente a todos los que no se han suscrito Amigos Si alguien está conectado Sí, muy cordialmente Y no se ha suscrito Le invitamos a que se suscriba Para que les lleguen las notificaciones Y pueda entrar al canal Y le lleguen las notificaciones De todos los shorts Que subimos todos los días Las recetas grabadas Y las transmisiones en vivo De recetas también Que se hacen aquí en el canal Como el día de hoy Así es Dice, qué chulos, gracias También le damos la bienvenida Marilu Porras Nos dice Mauricio Odelia Señor Alberto Buenas tardes Buenas tardes Marilu Porras Demisiones María Alvarado María Alvarado también Las recibimos a todas Ustedes con mucho cariño Como siempre Nos dice Hola, buenas tardes Saludos para todos Y bendiciones Dice María Alvarado Muchas gracias Igualmente Tu sobrina Lucía H. Pulido Dice Hola tía Buenas tardes Hola Lucía Entramos media hora después Porque este hombre andaba Tenía una cita en el doctor Pero ya regresó A tiempo Media horita Más tarde No importa, ¿verdad? Muchas gracias Por su comprensión Saludos Mi hijo tuvo que ir a una cita médica Y ese es el problema Pero aquí estamos Bien responsables a nuestro trabajo Aquí estamos para ustedes Angelina Cermeño Bienvenida también Qué bueno que nos acompaña Bienvenida Angelina Bienvenida Un abrazote también para ti Y beso Gracias por su suscripción Serenata Ranchera Nosotros también haremos Gracias también nosotros Para ir a conocer sus recetas Serenata Ranchera se llama, ¿verdad? Déjame ir a buscarlo yo con mi tableta Laura Martínez ya se encuentra Con nosotros también Y Lilia Barraza Lilia Barraza Es mi sobrina Nos dice Laura Martínez Saludos Buenas tardes Ya dejé mi like Amiga Odelia Hermosa Estoy en mi trabajo Gracias Muchas gracias Gracias para ustedes Y Lilia Barraza Nos saluda también Y dice hola Buenas tardes Gracias Nosotros también Angelina Cermeño Dice los quiero La queremos nosotros también Angelina Claro ya sabe Que esta es su casa Todos ustedes que se encuentran aquí Los queremos Se les estima Se les aprecia Y son bienvenidos A acompañarnos aquí Cada vez que estamos Haciendo una transmisión en vivo Serenata Ranchera Bienvenida Serenata Ranchera Aquí estamos A tu disposición Bienvenida Compartiremos en el futuro Lo que tú Aquí estamos Mira que bonito Serenata Ranchera Nel Serenata Ranchera Está bonito su canal Como nunca lo hemos encontrado Nosotros Si luego también Estaremos visitando su canal Para ver las recetas Que tiene su canal Suscribirse Es más ya nos vamos a suscribir Si dice que va empezando su canal Ok Pues mucha Mucha suerte Le deseamos Este Que también le vaya Le vaya muy bien Nosotros comenzamos Hace pasadito de un año Nosotros Si también Y ahí vamos empezando también Así que Ojalá crezcamos juntos Le deseamos Si le deseamos Un éxito grande También a ella Y este Ya me suscribí Ya está Recetas con sabor a México Ya está Suscrita con usted También Y llegue aquí Cuando usted quiera Y nosotros también La vamos a estar visitando Cuando este La encontremos también En sus en vivos ¿Verdad? No ya no puede ser en vivos O usted no hace todavía en vivos Van empezando su canal Y hace recetas Bueno Ok Entonces la vamos a estar apoyando También en esa forma Mirando sus videos Qué bonito nombre Me quedé con ese nombre Serenata Ranchera Pues creo que no se nos pasó nadie Ya les dimos la bienvenida A todos los que se nos han reflejado Aquí en el chat Sí Los que nos han dejado Saludos Te preguntas Paqui López De Serenata Ranchera ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Audelia Pulido Y él es mi hijo Mauricio Agundis Tío Bienvenido Leonardo Agundis Dice saludos Familia hermosa Buenas tardes Saludos Para todos aquí Presente con mi like Gracias tío Y gracias por siempre estar Apoyándonos también Desde San Luis Sí, claro Pues ya en un rato más Este Van a estar aquí preparando Mis papás Esas ricas lentejas Las ven así en la foto No idénticas Pero Iguales De sabrosas Así como se ven Con salchichas Y ya va a ver Todo Los ingredientes Que se le ponen Y quedan muy sabrosas Esas lentejas Así Son muy ricas Y son nutritivas Y son sabrosas Como vamos a usar Salchichas de pavo De salchichas Que no están curadas No están procesadas Comer Este Verdad Carne Un poco más saludable Que el otro tipo De salchicha Que está curada Y que tiene Este Nitratos Y otros químicos Que pueden caer mal A la salud Así que compramos Salchichas de pavo Que no están curadas Así es Para hacer estas Lentejas Tratamos de comprar Siempre ese tipo De salchichas Son un poquito más caras Pero vale la pena Cuidar la salud Comer un poco Más saludable Sin tanto sabor Sabor artificial Sin tantas Este Saborizantes Sin tantos Colores artificiales Que le ponen A la comida Que nos venden En las tiendas Tratamos de buscar Lo mejor Que ofrece Y vamos a estar usando Esas salchichas De pavo Que no están curadas Es un placer Familia De recetas Con sabor a México Empezar Un día Un día más Con un Un programa En vivo Para ustedes Y estamos muy contentos Porque como ven Diariamente Nos visita gente nueva Y eso nos da mucho gusto Y una responsabilidad Para ustedes Cualquier duda Cualquier pregunta Aquí estamos Para ustedes Si ven Ven para presentarte Es la señora De Del canal nuevo Que acabas de entrar Que se llama Este Como se llama El canal Hijo Serenata Ranchera Ella se llama Paqui Entonces Este Él es mi esposo Aquí estamos Los tres Falta otro De mis hijos Pero somos cuatro Si somos cuatro Él trabaja Como atrasito De la pantalla Bienvenida Bonita Que bueno Que ya nos estás Acompañando Dice Tío Alberto Saludos Dios me lo bendiga Siempre Igualmente Igualmente Bienvenida Como siempre Con cariño Para todos Y con aprecio Para todos Saluda Dice primo Mauricio Buenas tardes Felicidades ¿Quién el güero? Este Gracias bonita Igualmente Un saludo Para ti bonita Que bueno Que ya nos estás Acompañando La cuchera De mi cocina Lústica Que lindo Estamos al pendiente De su receta Los voy a mirar En mi Smart Y para apreciar Mejor el contenido Está bien Dice que ella Lo va a ver De su Smart De la televisión Para ver mejor El contenido De lo que vamos a hacer Claro Se ven grandes Está visible También nosotros Lo vemos así En la televisión Se puede crecer más La receta También Cuando se está cocinando Para que vea bien Los ingredientes Que se le van a poner Deje otro Deje arriba Primo Ya empezamos Mal pues Oiga A ver ¿Qué es eso? Dice Deje otro Mensaje Arriba Ok Como ya empezamos Mal Pues oiga Pues oiga Muchacho Que no te dejé En Chihuahua Le dice La bonita Al máquina Studio Saludos Luis Que bueno Que ya está También aquí Con nosotros Dice Saluditos Hermosa familia ¿Sabes qué? Luis viene Porque no se llenó Con las chuletas Que le hizo Doña Mary Tal vez Porque comió así Muy rápido Entonces viene A comer lentejas Con nosotros Porque a él Le encantan Las lentejas Son sabrosas Y son sabrosas Y nutritivas Dice la bonita Su primer mensaje Dice Hola Buenas tardes Soy nueva No sé Cómo llegué Hasta aquí Mi familia Hermosa Buenas tardes Bendiciones ¿Quién es? ¿Cómo se llama? La bonita Dice que es nueva Me apantalló Oye Me apantalló Por eso quería Que leyera Su mensaje Ay Dios mío Aquí está el güero Dice Teaudeli Familia Hola Buenas tardes Saludos Y bendiciones Tú sí sabes Cómo llegaste Güero ¿O no? Bienvenidos Bienvenido Familia Bienvenido Güero Bienvenido Bienvenido Con las puertas abiertas De nuestro corazón Ya saben A todo y cada uno De ustedes Los queremos mucho Ya saben Bienvenidos Sí Bienvenidos A todos nuestros Moderadores Que ya están aquí Presentes Pues les damos La bienvenida Eh A Juan Antonio A Imagina Estudio Marilu Porras María María Alvarado Que también entró Por ratitos Entra ella Porque también Ella está trabajando Eh Chelita Chelita Ramos También nos Nos llama Desde su trabajo Dice Luis Jaime Que sí Que viene por su Segundo plato Le dice la bonita Muchacha Vengo por mi Segundo plato Yo ya sabía eso Yo ya sabía Este va a ser El postre Para usted Luis Un plato de lentejas Con salchichas De pago Bien sabroso Ay Dios mío Muchacho Recuerda Que yo pago Con centenarios De oro Y luego dice la bonita Muchacho El platillo Va a costar 500 pesos En dólares En dólares ¿Por qué tan caro Bonita? La bonita Va a espantar A la clientela Es que la bonita Tiene que cobrar Mucho Para también Cobrar ella Su tajada No que se va Sin nada Ya saben Familia bonita Que nuestras Intenciones Es hacerlos Sentir bien A ustedes También Y que se encuentren Bien De salud Todos Es lo que dejamos Recetas Un sabor Amigo Para cada uno De ustedes Y no se vayan La gente Que está llegando Ahorita Espérense Un ratito No se los vayan Porque vamos a empezar Acomódense bien Porque se va a poner Bueno Vamos a hacer Un platillo especial Para ustedes Y aquí lo vamos A mostrar Para que ustedes Si quieren hacerlo En su casita Lo hacen Para su Claro Así es Vamos a empezar Este A cocinar temprano Porque tengo que cocer Las Las lentejas En mi sartén Y mi esposo Va a hacer allá En otro sartén En la estufa Lo suyo Dame las Las No Aquí se coce Ninguna Dame las Salchichas Por favor No las acerqué Ahorita van a ver Lo que vamos a hacer Con razón Morita Quieres cobrar Un montón Dice que tiene Que reponer Las pérdidas De toda la semana Pues está bien Entonces Ya haremos La encuesta A ver cuánto Quiere pagar La gente Vamos a A cocer Esta Esta bolsa De De lentejas De cuánto es A ver No alcanzo a ver Bien Una libra Una libra Voy a poner Si son 16 onzas Con esto Voy a alcanzar Para lo que va a ser El platillo Le voy a poner Estas Y un poquito más Un poco más De una libra Un poco más De 16 onzas De lentejas Que vamos a estar usando Para hacer el platillo De hoy Así Así Porque esto Se esponja mucho ¿Qué me vas a armar? Este Ok Vamos a empezar Este Bienvenida Eva También Nos dice Eva Hi Odell and Family Welcome Eva Como vieron Hoy van Van a empezar Mis papás A cocinar Más temprano De lo normal Para que vayan Viendo El proceso De lo que van a ir haciendo Muy temprano Para que alcancemos A Que ustedes vean Todo el proceso Y no estar uno A la carrera Más vale terminar Uno a tiempo Las puse en este colador Porque les voy a dar Una lavadita A mis lentejas Ok Dame el otro Les voy a poner Un poquito más Para que salga Un buen platillo Bienvenida Charo Pineda Nos dice Hola estoy afuera Y tengo Un hambre Que me como Un elefante Pero no estoy esperando Por mi auto Que lo laves Pues vente a comer Mejor lentejas En lugar de comerte Un elefante Pues después de que Recojas tu carro Que ya está limpiecito Te vienes a comer lentejas Muy sabrosas Rosy Bienvenida Rosy Bienvenida Nadia Ortega Castillo También nos acompaña Dice buenas tardes Bendiciones hermosa familia Nadia Ortega Es la que entró Este el otro día ¿Verdad? Si ella entró Estuvo el miércoles Con nosotros Si así es Bienvenida Nadia Bienvenida nuevamente Nadia Besos también para usted Y para Charo Pineda Que acaba de entrar también Venían yo creo que Venían como corriendo ¿Verdad? Para entrar aquí Rápido Dice el güero Bonita Creo que estoy bloqueado Porque a mí me leen Mis mensajes A ver Bueno te dimos La bienvenida güero Cómo no Dice la bonita Eva bienvenida El güero yo no lo veo Dice que mejor se va ¿A dónde vas güero? ¿A dónde vas al monte otra vez? Yo no lo veo Fíjate yo no lo veo acá No está ¿Tú si lo ves ahí? Ahorita voy a buscar Los mensajes Dice Eva Dice en inglés My grandma used to make lentejas But I don't have my grandma She cooks very delicious Dice que su abuela Le hacía unas lentejas Muy ricas Y muy deliciosas Pero que ya no tiene a su A su abuela Dice que cocinaba delicioso Pero aquí estoy yo Para cocinar Ahorita te las vas a comer bien Muy ricas Estas lentejas A ver Vamos a ver Cuando nos puse Mensajes al güero Es que Si se conectó la gente Muy rápido güero Se me están pasando Todos los mensajes Pasan bien rápido Estaba saludando A la bonita Dice mi bonita hermosa Marilu saludos Estaba saludando A los demás Buenas tardes Saludos a todos Dice el güero Bienvenido güero Ya sabes que Aquí todos ustedes Son bienvenidos Se les quiere Y se les aprecia Y gracias por Estar compartiendo Esta tarde con nosotros Aquí En la cocina De recetas Con sabor a México Doña Odelia El güero El güero O si ya llegó el güero Pero yo no No lo veo aquí No me sale Nada más me sale La pura bonita Oye ya me salió Acá el güero Güero bonita Deja Quito Mi Suscripción Suscripción Y mi like Y me voy Oye Que canijo Que canijo Bueno yo no Te sabía esas mañas Apenas se está poniendo Bueno güero Vamos a empezar A cocinar Y va a estar rápido Esto Ok güero No te vayas Porque se va a poner Peros de peluche Pues Ahora si Me la pusiste En chino Bonita No puedo leer Ese mensaje Que pusiste Puros caracteres Chinos O japoneses Me puse Ay dios mío Ahora si está en chino Eso Ay bonita Bonito Yo he hecho pulgas Contigo Ay dios mío Estos de verdad Que vienen Yo pensé También nos dice Nadia Que ya dejó Su like Gracias Nadia Muchas gracias Gracias No olviden Si les gusta El contenido Pueden Regalarnos Su like Para que Podamos Seguir creciendo La plataforma Nos siga Recomendando Más también A todos los que Están aquí conectados Amigos No olviden Cooperar Con su like Claro Cooperando Dice güero Salude a nadie Contestó Mi saludo Que mal educados Como que no güero Ya lo contestamos Yo le dije Que yo no lo pido Que yo estoy acá Hola buenas tardes A todos Hola buenas tardes Güero Buenas tardes Yo pide Cuánto por el plato Ahorita vamos a hacer La encuesta Este Rosy Dice cuánto por el plato Donde está la cajera Para que Por ahí anda La bonita No sé dónde anda Pero la bonita Luego le corre Y se va con la Como raya A ver también Aquí tenemos A Liliana López Creo que es nueva También es nueva Bienvenida Liliana Liliana López Que bueno Liliana López Hagan de esta A su casa Liliana Bienvenida Es primera vez Que se conecta Aquí con nosotros Liliana Yo digo que sí Porque no la conocemos Josefina Gallegos Bienvenida Aquí estoy Como ustedes ven Bájale si quieren Más la La cámara Estoy picando Las Las salchichas Las salchichas De pavo Que no están Que no están curadas O sea que no están Procesadas Y no tienen Esos Químicos Que se crean En el proceso De la curación De la carne De los embutidos Estas no están Curadas Así que son más Sanas Para consumirlas Y son de pavo Si siempre consumimos De estas Y consumimos De las de pollo ¿Verdad hijo? De las de veces No me gustan A mí Gracias Sí A lo mejor Es primera vez Que están Ah pues Bienvenida Liliana López Desde donde Desde donde Nos acompaña Está en México O se encuentra Acá en Estados Unidos También Dice el güero Que es más Ya no quiero comer ¿Cómo no güero? Si apenas va empezando Esto se va a poner bueno Güero no empieces De berrinche Y de que empiezo Con la encuesta ¿Sabes que eso Que hace el güero Es berrinche? Eso es puro berrinche El que haces tú güero Nada Nada de que te vas Y que Nos estás manipulando Toda la gente Que se está Conectando Ahorita conectando Con nosotros Aquí está Para que miren Cómo es la preparación De este platillo Y esto es fácil Nutritivo Y económico ¿Verdad? Sabroso Para la familia En casa Aquí estamos Para servirles Ok Un momentito Estaré más con ustedes Ah Liliana López También nos acompaña Desde USA Acá está también En la Unión Americana Bienvenida Liliana López Pues bienvenida Liliana López La señora O señorita nueva Que acaba de entrar Está bien Me queda muy Pero si va Dándolo Me corriendo Ok Yo tenía días Que no me agarraba Esa alergia Algunos de ustedes Sufren alergias Hermanos Digo Bueno Sí hermanitos Oye Mi hermanita Carmen ¿No ha llegado? Carmen ¿Dónde andas? Xochitl Pues no No creo que venga Ahora Pobrecita Ahí está En un ¿Cuánta cebolla le vas a poner? Le voy a poner este Un poco más de la mitad Le pusiste el paquete completo De salchichas Un paquete entero De salchichas De pavo No curadas Es lo que se va a estar usando Y voy a poner ¿Cuánto vas a hacer? ¿Media cebolla? Más de una cebolla Más de una cebolla Sí Digo Más de media cebolla Perdón Voy a poner la mitad Y un pedazo más María Pérez Bienvenida También nos dice Buenas tardes María Pérez Bienvenida Dice el güero Que saludos desde Belice ¿Qué haces por allá güero? ¿Qué haces por allá? En Belice Oye este se perdió Yo creo Se ha perdido De tan rápido Que te fuiste a caballo Que fuiste a dar hasta Belice Ahí a la frontera Con México y Guatemala Dice En nombre de Recetas con Sabor a México Les damos la bienvenida No olviden dejar su like Gracias bonita Por ese recordatorio Muchas gracias A todos nuestros amigos Y suscriptores Y gente nueva Que nos acompaña en el canal Recuerden amigos La forma que pueden apoyar Este canal Es dejándonos un like Es la forma que esta plataforma Nos ayuda Para que nos recomiende más Y podamos seguir creciendo La voy a partir Así en medias lunas Bienvenido Telenoveleando oficial Luis también dice Telenoveleando Listo mis likes tía Gracias Luisito Muchas gracias Gracias Luis Le va a tocar un plato grande De lentejas A ti no te vamos a cobrar Bueno depende A ver que dice la bonita Bueno a ver que dice la bonita Si la bonita no quiere Pues no Así es amigo Luis Nosotros no le queremos cobrar Pero depende que diga la bonita A ver Y la gente que está votando también Porque ya está la votación Si quieren pagar 5 10 O gratis Por el platillo de lentejas Así que voten Exactamente Ok Así de cebolla Un poco más de la mitad De cebolla Papi te dejo la cebolla ¿Dónde? La que sobró Aquí en este platito Por ahí por pronto Dente la pongo aquí Para que la pongas En la bolsita Un trasto Nos dice el güero Las lentejas Las quiero con carne de puerco Por favor ¿Qué pasó güero? Estás viendo que estamos usando Salchichas de pavo Y tú sales Con quien quieres Carne de puerco Vamos a hacer Después vamos a hacer En vez de salchichas Con puerco Vamos a hacer unas costillitas ¿Verdad? Ya más adelante Ya Más adelante Tal vez En chile rojo Tal vez el lunes Tal vez Tal vez ya se puede Tal vez ya el lunes La bonita dice Ay Al muchacho Cóbrele lo que es Es el muchacho Pesudo De Chihuahua Nada de fiarle A Luis Bueno amigo Luis Ahí está La bonita es la cajera Dice que al muchacho Le cobremos lo que es ¿Y qué es lo que es? Vamos a ver las votaciones ¿Ya votaron todos? Les doy tres segundos Para que voten todos A ver cuánto Tenemos que cobrar Por el platillo De lentejas Del día de hoy Ya vieron Le puse Más de media cebolla Al Para freírlas Ahorita Los vamos a preparar Le voy a poner Cinco tomates Le voy a poner Temotes o jitomates Ya saben que así se llaman En el sur Son jitomates Y en el norte Son tomates Le voy a poner Dos ajos Así como lo ven aquí Dos ajos Y un puñito De cominos Es lo que va a llevar Y sazonador Le vamos a poner Un sazonador Para que Dice el güero Que es pobre Pero con gustos caros Pues quién no güero Oye ve A todos nos gusta Lo bueno Pero no hay con qué pagar Pues no Eso es lo difícil Pobrecito Por el pavo Dice así es la vida Pues sí Pobre pavo real Le dieron Le dieron Matarile No Cállese la boca Con Antonio Que ahí viene Ya te esquiven Y pobrecito pavo Ya los mataron Ya los tienen listos Ya están congelados Pobrecitos Nos comenta nuestra amiga Nadia Ortega Castillo Dice todos los fines de semana En el centro de la ciudad De Chihuahua Baila mucha gente ahí Y esa familia Es igual de hermosa Que ustedes Oh muchas gracias Gracias Yo sé a qué familia Se refiere Yo sé a qué familia En el centro de Chihuahua Sí Ahí Sí Gracias Gracias amiga Por Por sus Cumplidos Y pues aquí estamos Para Aquí estamos Compartir con ustedes Y qué bueno que A muchos de ustedes Les caemos bien Les gusta esta Las transmisiones Les gusta el contenido El ambiente que aquí se forma Gracias a todos ustedes Que son los que Le ponen La sazón Y el sabor A este chat Para que mientras ven Cómo se cocina sabroso También puedan estar Los huevos También sacalos De una vez papá Este Interactuando entre sí Y con nosotros también Claro Claro que sí Aquí Se pone bien bueno Eva dice que Quiere dos platos De lentejas Ándale pues a ver Si se alcanza Para dos platos Eva Pues ya lo está apartando Ella Ya está apartando Dos platos Cóbrale doble Bonita Cóbrale doble Eva va a tener los platos A ver vamos a ver Ya les di mucho tiempo Vamos a ver Cuánto se va a pagar Con el platillo Sí a ver El 37% Quieren pagar Cinco pesos Allá en México Cinco dólares acá Cinco euros para el señor También hay También hay muchas plazas En Chihuahua No sé a cuál A cuál familia se refiera La persona Que mencionó Mi tío Leonardo Dice Quiero dos platillos De lentejas Lo que cueste Ah Qué bien tío Ahí le van Dos platillos Eso quiere decir Que le gustan al primo Ahí le van Primo Ahí le van Hasta allá Hasta aquel lado De San Luis Potosí Le van Te gustan ¿Verdad Leonardo? Te gustan Bueno Ahí está Váyanse formando Bueno todavía no No está la comida Pero ya váyanle Pagando la bonita Ahí está La caja registradora Ya está abierta Como verá La La compañera Que entró De la cocina ¿Cómo se llama? Ranchera Serenata ranchera Serenata ranchera Para que vean Miren cómo estamos Cocinando nosotros aquí La bonita dice Vámonos sigilosamente Nada de que Vámonos Oye oye Nada nada Tienes que cobrar Bonita no empieces Buenas tardes Ilse y Tello Bienvenidos también Bienvenida mija Bienvenida Besos para ustedes Y abrazos No se me acerquen Porque miren Ando yo peligrosa No le hagas enojar A tu tía Porque anda peligrosa Con ese cuchillo verde Exactamente Dice bonita Al cabo Tía Udelia No lee mis mensajes No pues eso no quiere decir Que tiene permiso Para irse Nada Hasta que no paga A ver déjame ver A la bonita Porque se anda portando Muy traviesa Ahora la bonita Buenas tardes Saludos A Eva Pagas doble Uy le va a cobrar doble A Eva Si porque quiere dos platillos Eva Quiere dos platos De lentejas Es que yo estoy bien metida Acá en la En la picadera Esta tú bonita Por eso Y con los ojos Llorosos Por la cebolla Esa cebolla Si me hizo llorar A mí A mí nunca me hace llorar La cebolla Mira lo que dice Ilse Dice Tía Udelia Yo no pago Hay que pague Eva por mí Oye estás Oye que sinvergüenza son Ahí te hablan Eva Ilse quiere que Que tú pagues por ella Si sobrina Ilse Ahí encárgate con ella A ver que te dicen Familia Es una opinión Únicamente Estas lentejas Las pueden hacer en casita Para cuando están los niños Ahí Que coman saludable Que coman rico Porque es comida nutritiva Y aparte Las salchichas Son No son procesadas Tienen Muy bajo En colesterol Todo eso Entonces Para que a los niños No les haga daño Que ustedes Les den a los niños Un platillo Y verán Hay que Alimentarlos Sanamente A los niños Exactamente Así es Yo cuando mis hijos Estaban chiquitos Las lentejas Pues desde que yo era niña Me las como Porque mi mamá Nos hacía las lentejas Pero son muy deliciosas Y cuando tuve a mis niños Chiquitos Pues lo que hice yo Mira cómo te están viviendo Este También hacer las lentejas Para mis hijos Nada más que yo Mi mamá No las hacía De otra manera Mi mamá Les ponía huevo A las salchichas Ya cuando estaban cocidas Que ya las había sazonado Con su tomate Y cebolla Y todo Su ajo Mi mamá Les ponía huevos A las lentejas Pero mi mamá Les movía A las lentejas Con cuchara Quedaban revueltos Este Con las lentejas Y yo no las hago así Yo las hago Le pongo huevos ahogados Le pongo los huevos ahí Y que se ahoguen ahí Que se cuezan los huevos Sí Lo que hago Dice la La bonita Le da risa Dice Tía yo no Mira yo estoy de pierna Y brazos cruzados O sea que ella no rompe Ni un plato Según ella Según ella ¿Quién te va a creer eso bonita? Ay bonita Un chistecito más de eso Si te bloqueo Ay bonita Y dice el señor Juan Antonio Doña Audelia Hace tiempo Que vigilo su cuchillo Les da miedo ¿Verdad? Pórtense bien Mire Pórtense bien Pórtense 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 bien Déjala así Ay muchachos Marilu Porras Dice Audelia Un tip Para que la cebolla No te haga llorar La puedes quitar La cáscara Bajo el chorro de agua Sí yo sé Pero no me quise acercar Yo ya lo sé Ya nos había dicho eso también ¿Quién es? Marilu Porras Oh sí sí Un tip No y cuando las pelo También las lavo Y así no me pica Pero ahorita no me hace Qué a lavarlas Yo siempre lavo las cebollas Siempre las lavo Ahorita se me olvidó Dice mi esposo No siempre Porque ahorita se me olvidó Ya ven Por estar platicando Con ustedes Ok ya Qué bueno Nada más vean Y todo lo hacemos En mi sartén Ahí vamos a hacer Un espagueti bien bueno En unos días de estos ¿Verdad? Este Vamos a Hacer las costillitas De puerco Que también ya las tenemos Ahí en el congelador Ya las tenemos Este Vamos a seguir cocinando Porque esto no se acaba ahorita Rubicelia Ángeles Bienvenida Dice buenas tardes Rubicelia Bienvenida Mi niña preciosa Bonita Dile Saca el megáfono Dice sería mucha molestia Me traigan el pago De la comida al monte Estoy ocupadilla Oye tú Aplácate bonita Aplácate Nada de ocupadilla Bájense de allá del monte Órale Dice Juan Antonio A tomar acá abajo Juan Antonio Nadia Ortega Castillo A ver léela Ahí está hijo Porque no alcanzo A ver está muy lejos Puse muy lejos mi tablet Ok ¿Cuál mensaje? Dice Juan Antonio Dice Nadia Ortega Castillo Hace más de cinco años Que sigo a Musical Milagro ¿Más de qué? Que siga Musical Milagro Oh ella Ok Yo también No él no Él le está diciendo a ella Que hace más de cinco años Que siga Musical Milagro Ok ya entendí Nadia Castillo Ortega dice Voy a invitar mucha gente Para que entren a su canal Porque aparte de las comidas Que hacen Se siente muy bonito Estar escuchándolos Claro Compártan Gracias Gracias por compartir Gracias Amigos y familiares Este canal es familiar Familiar Aquí se prepara sabrosa comida De recetas De comida mexicana Caseras Sabrosas Y también se crea un ambiente Y también se crea un ambiente Por medio de todos ustedes Los que están aquí Se crea un ambiente familiar Que se torna a veces Un poco chistoso Cómico Y nos la pasamos aquí A todo dar Espérate un ratito más Comiendo sabroso Y compartiendo con todos ustedes Amigos Así es Este Y si las personas Que son nuevas Aquí me ven sentada Siempre que no me levanto No puedo caminar bien Estoy Este Un poco Dañada de mi No un poco Muy dañada De mi cadera Con dos caídazos Que me pegué Allá Fue a dar la res Y me Me lastimé La cadera También tengo mis Rodillas muy lastimadas Y no puedo caminar bien Camino con andador O con waker Como ustedes lo conozcan Con su sillita en medio Para donde me canso Ahí me siento Así que aquí tengo Mi silla de ruedas Y todo así Mi sillita Aquí me muevo Para el fregadero A lavar mis manos Todo eso Nada es que se lo olvido Ir con la cebolla Allá Pero como ven Nada nos impide Estar trabajando Para ustedes Gracias a Dios Aquí tienen a su cocinero Que está cocinando Allá en la estufa Y le ayuda a cocinar Todo Lo demás Eso no hay ningún problema Y la cocinera Aquí también está Dice Marilu Porras También con huevo duro En rebanada Se puede servir Las de cejas Sí, también Pero yo se lo pongo Ahí ya cuando está Todo listo Que ya está todo ya Este Con la salsa Que voy a Que vamos a preparar Ahorita Este Le pongo los huevos Ahí Y se cuecen ahí Y son huevos Ahogados A mis hijos Les gusta así Y digo bueno Bienvenida Doña Mary Doña Mary Bienvenida Sí güero ¿Dónde te metes? Andas Como muy escondido Ya les dije Que se regresen Del monte ¿Qué andan haciendo allá? Bonita Tú tienes que estar acá Ayudándolos a cobrar La gente se va a ir Otra vez sin pagar Bonita Me dice Me dice Este Irse Eitello Que si Que si acepto Tarjeta de débito ¿Para qué? Este Irse Para pagar el plato Para pagar el plato Pregúntale a la Bonita La Bonita Es quien nos ayuda A ver Pregúntale a la Bonita Si acepta tarjetas De débito Ya sé lo que le voy a decir Ya sé lo que te va a contestar La Bonita Pero pregúntale tú Irse A la Bonita Si es que no está ocupada Porque dice que está Ocupadilla en el monte Ahorita A ver Irse Contéstanos A andar atrapando Chapulines La Bonita Ahorita Así es familia Mire ya Ya aventajamos Estamos prendiendo motores Para que Esta cocina Huela bien Ya empiezan los olores Ahorita bien rico Ahorita nomás Con que piense yo Va a pedir allá La cebolla El pitomate Los cominos El ajo Ay 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 Se me abre el hambre Pero totalmente Pero va a estar esto rico En un momento Estamos con ustedes Rubicelia Hoy va a costar La gente votó Quieren pagar 5 pesos En México 5 dólares acá No vamos a ganar Ni para la comida de mañana Pero pues siempre le dejamos A que la gente vote Y siempre está la opción De gratis Y eso que no está Carmen Siempre está la opción De gratis Y no votan gratis Siempre quieren pagar Que bueno que quieren Y eso que no está Mi hermanita Carmen Para que nos ayude Ya nos hizo falta Carmen Toquen la Carmen Quien la conozca Díganle que ya empezó Recetas con sabor a México Dice la bonita Primi Puros dólares verdes Ah canijo Ahora vas a cobrar Ahora vas a cobrar todo En dólares bonita Pues mejor para nosotros Así que repórtense Con la bonita Ilse La bonita dice Que nada de tarjetas Nada de plástico Todo puro billete verde Ay Dios mío Hola Juan Antonio Nos están saludando Dice güero Dice güero Primo Mauricio No escribo Porque no lee mis mensajes Me hacen menos O si lo estamos leyendo Pues Luego te vas al monte Güero Lo estamos leyendo Güero Hombre Es que tú Tú te vas Te chispeas No sé para dónde me vas Mariana Ibarra Bienvenida Dice Hola chicos Saludos Mariana Ibarra Ella estuvo con nosotros También El otro día El miércoles Bienvenida Un beso Y un abrazote Para todos ustedes Los que están aquí Los que han entrado Y los que van a llegar todavía Bienvenida a toda la gente De nueva Que se ha ido Agregando al canal De los días pasados Y hoy Bienvenidos sean amigos Todos los que nos están Conociendo por primera vez O alguien los recomendó Alguien de nuestra familia Del canal Los recomendó O vienen de De otro canal Bienvenidos sean Hagan de esta su casa También de recetas Con sabor a México Y pásensela Todo dar aquí Juntamente con cada uno De nosotros Amén Así es Dice Dice La bonita Mi bonito Hoy andas Chipi Vengase Yo lo abrazo Dale un abrazo fuerte Dale un abrazo fuerte Al güero Anda chipi Dice Primo Mauricio Me hacen enojar Jolines Hasta español Me saliste Andas en Belice Y hablando como español ¿Qué te pasa No hombre Si sigues así Bueno te vamos a cobrar Doble A ti Le voy a decir A la bonita Que te cobre Doble Dice Ilse Que a ver si no Le salen Los billetes Falsos Y Rubicelia Dice que Ilse pague Los platos De todos Si porque Ella tiene Tarjeta Ella sacó Pero no aceptan Tarjetas Ni modo Así que La bonita Dijo Que no se acepta El plástico Así que Puro billete Verde Pide la bonita Así que Puros De a cinco Nada de plástico Y luego dice Ilse Primo A ver si Si no salen Falsos Los dólares Ay 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 No la bonita Tiene un plumón De esos que usan Y una luz Ultravioleta No sé Como le llaman Para revisar Los billetes Que no sean falsos No no Que bárbaro Con estos muchachos Y Luis Jaime Se fue Y sabe Donde No se va a ir A él le gustan Las lentejas Así que Él se va a esperar Para que Se coma su buen Plato de lentejas Junto con Doña Nero Y también Ya ves Ilse Ahí está la bonita Te dice Tengo Detector De billetes Falsos Posesta Dice Dile bonita Dile Saca el megáfono Mónica Dice este Juan Antonio Hola Hola Lo primerito Mi like Con mucho Saluditos Se le había olvidado Yo creo Porque dices Lo primero Lo dice Juan Antonio Graciela Ramos Muchos saluditos Desde Bélgica Y Graciela Y Graciela le dice Ramos Graciela Ramos Le dice Hola Juan Antonio Un gran Saludo Para usted Desde De Chela Ramos Y nuestra amiga Rubicelia Ángeles Dice que a ella Le encantan Las lentejas Pues igual a mí A mí me encantan Las lentejas Rubicelia Contienen mucho hierro Y así con el jitomate Con cebolla También se le pone Chilitos Pero ahorita No No le vamos a poner Chiles Porque no puedo No pueden comer Chiles Pero nosotros Tenemos ahí Para morderle Chiles Ahí tenemos Nosotros Y de proteína Con estas Salchichas De pavo De carne Que no está curada Saben Deliciosas Y les diles Que vengan A ver Mis lentejas A ver Vamos a Apuntar la cámara Para que vean Cómo se están Cocinando Estas ricas Lentejas Vean Y ya me lo están Mira Las lentejas Están muy rápidas Las quise poner Pronto Por si No se cocinaban Rápido Esto ya está Ya puedes ir Allá A cocinar Otro Ya falta Poquito Un poquito Más Y ya están Estas Lentejas Esto ya está Para prepararlo Mi esposo Se va a ir A preparar Eh Va a ir A freír Un poco A sofreír Esto un poco Esto ya está Semi Pero lo vamos A freír Un poco Para que le dé Sabor Después de esto Vamos a La sacas En el mismo plato Y ponemos La cebolla Denle un aplauso Ahí Ella les va a disparar El platillo A todos Dice Órale Bravo Bravo Sobrina Bueno Mil dólares Pidan lo que quieran Pues Ahí está Bueno Bonita Aquí Cuando sale Un billete Falso Le Hablan Oye Que aquí Si sale un billete Falso Le van a hablar A la policía Pues claro Claro que sí Aquí en Estados Unidos No se puede Dice Mariana Ibarra Que bello equipo Dios los bendiga Gracias Mesita que tengo A picar Todos Para Cocinar Ándale Ya va a haber problemas Dice la bonita Tráete a la policía Bonito Hay usos Hay una sospechosa De billetes falsos Su nombre Empieza Con I Ay Ilse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Ilse? Ilse Te están acusando ¿Cómo andamos De hambre? Ya estás lista Para O tal vez Esperas un rato más Gracias por preguntar Este bonita Pues mira Ya tengo casi un mes Enfermo Empecé con una Infección En la garganta Y no se me ha querido Quitar Tuve que ir Al doctor Otra vez hoy Porque pensé Que estaba recayendo Que te va a hacer falta Para sacar las Pero gracias a Dios Este Ahí voy La doctora me dice Que ya no tengo infección Te va a hacer falta Y que estoy bien Nada más son Este Los síntomas Porque me puse La vacuna De la gripe También Cuando ya me estaba Aliviando De la Del resfriado De la infección Que traía en la garganta Me queda un poco de tos Por eso disculpa Si me escuchan toser Y un poco afónico Porque ya tengo Más de tres semanas Y no se me quiere Quitar bien esto Ya estuve con Antidiótico Estuve tomando jarabes Descansando Y pues A veces Los virus así son Se aferran Y no se quieren ir pronto Pero Gracias a Dios Estoy bien Me dice la doctora Que ya no tengo infección Pero Los síntomas me quedan De un poco de tos Sí Y un poco así Como depresión En mi mente En mi frente Y en los ojos Que son indicación Como un tipo De sinusitis Pero no es No es nada grave Gracias por preguntar Prima Dice María Alvarado Me jolé Lo del María Alvarado Arriba A ver No sé cuál Lelo Tú No sé cuál Te refieres Es que se me pasa Porque tú estabas Hablando Pues Lelo No puedo Es que está Muy lejos De mi tableta Dime cuál Entonces No sé cuál Es el que Quieres que lean Son muchos masajes Los que están entrando Y tratamos de leer Todos los que se pueden María Alvarado María Alvarado Estaba saludando A todos Dice Bonita Ahorita te hablo A mis amigos policías Ándale Agárrate Y ya le van a llamar A la policía Me dice la bonita Primo Primeramente Dios Vas a estar bien Estoy orando por ello Muchas gracias Sí porque ya Créeme que la verdad Ya estoy cansado De sentirme mal Porque es agotador Sentirse uno mal Con síntomas así De gripe Tos Como si tuviera una infección Es agotador Por lo regular Dura una o dos semanas Lo máximo Pero a mí cuando me da A veces infección De sinusitis Me dura hasta Cuatro o seis semanas Y pues sí es agotador Pero primeramente Dios me voy a sentir mejor Gracias Bonita Bueno María Alvarado Decía que saluditos Para todos Y Juan Antonio Sernata ranchera Pues espero Que desde Europa El horario Me permita mirar También Su cocina Bendiciones Gracias Juan Antonio Para todos Es el buen recibimiento Que tienes Para nuestra gente Gracias Muchas gracias Juan Antonio Sernata ranchera Desde mi cocina Rústica Qué lindos Estamos Al pendiente De su receta Los voy A mirar En mi smart A ver si ya lo leí ¿Verdad? Que lo va a ver En su televisión Bienvenida Ana Le damos la bienvenida Ana Dice Hola ya llegué Ana Sobrina Sobrina Bienvenida Bienvenida Como verán Aquí tengo Hermanas Hijas Nietas Nietos Sobrinos Sobrinas Bueno aquí tengo De todo en este canal Me llegó toda la familia Sí gracias tío Me dice mi tío Que me cuide mucho Dice que también duró mucho igual Pero ya está bien Gracias a Dios Qué bueno tío Que ya está Usted ya salió de esa Escuché ayer en las noticias Que aquí no sé si en otras partes Pero aquí en Estados Unidos La gente se está quejando mucho Los que les hacen la prueba A ver si es gripe O si es coronavirus La mayoría de gente Tiene gripe El virus que está Rondando ahorita En la comunidad De la gripe Está tardando más En que nuestro cuerpo Lo venza Y lo expulse Del sistema inmune Así que Tal vez Por eso es que ahora Me está durando también Mucho a mí Pero ahí la llevo Ahí la llevo Yo sé que en unos días Ya voy a estar mejor Gracias tío Que también Qué bueno que también Usted ya está mejor Dice la bonita Creo que la tía Odelia Va muy arriba Sí se fue hasta arriba Ya me bajé Al lado yo muy arriba Porque como no lo estoy mirando Ya me bajé Miren ya estoy abajo Dice Juan Antonio Hola Hola Ana Bienvenida Con gran placer Y Ana Saludos Juan Rubicelia Ángeles Yo también Tengo Mucha gripe Si nos dijo También Ana Andaba muy mal También nuestra amiga Ana ¿Cómo sigues Ana? Amiga Ana Ya te mejoraste Después de tomarte Tu antibiótico Porque también supimos Que estabas enferma Me dice Ana Mauricio Ahorita la gripe Es mirar Sí En todas partes Este Esta cepa De la gripe Que está rondando Está muy Muy pegajosa Y como que no se quiere Ir pronto Es cierto eso Ya le van a empezar A poner los vegetales Todavía no Los va Los va a hacer la salsa allá Va a freír Este la cebolla Y luego le ponemos El tomate Y tomate Te saluda Ana Dice Hola tía Audelia Hola sobrina Yo le saludé Cuando llegó Bendiciones Anita Espero que estés bien Sí amigos Cuídense todos Porque esta gripe Anda pegando muy fuerte Así que Protéjanse Tómense su vitamina C Hay que comer saludable Hay que incluir Vegetales Verduras Lentejas Frijoles Granos Lo que podamos comer Para mantener Nuestro sistema Muy fortalecido Y que No nos tumbe Estas canijas Enfermedades De temporada Que llegan Y a veces Si se aferra Llegan con mucha fuerza Así que Cuídense todos Amigos Para que Deja que se Salgan pronto De Los que están enfermos También como nuestra amiga Rubicelia Dice que tiene mucha gripe Cuídense mucho amiga Vaya al doctor Si es necesario Para que le receten Antidióticos Y se le convierte En infección Para que no Progrese más La enfermedad Dice la bonita Chiquiticos Y chiquiticas ¿Me podrían hacer El favor De poner su like? O de verdad No se les olvide Su like ¿Cuántos llevamos? Gracias bonita Por recordarles A nuestros amigos De aquí De la Del chat De recetas Con sabor a México Que nos apoyen Con su like Para que la plataforma Nos ayude A promocionarnos más Y podamos seguir creciendo Ya estamos a unos cuantos De llegar a los dos mil Suscriptores Amigos A unos cuantos Estamos como a quince O dieciséis Suscriptores De llegar a los dos mil A ver si para el lunes Ya podemos aquí Festejar con ustedes Yo pienso que mañana Que ya llegamos A los Tal vez mañana O el lunes Lleguemos ya A los dos mil Suscriptores Y pues vamos a estar aquí Celebrando Y festejando Con ustedes Amigos Porque cada uno De ustedes Son parte De cada logro De este canal A ver Ana nos dice Ya estoy mejor Que ayer Me cambiaron El antibiótico Por un antiviral Y ya estoy comiendo Mejor ¿Cómo le hago? Ah que bueno Ahí está mi esposo Como ven A ver Yo no le sé No le sé a la cámara Ya pues Ya frío la cebolla Ya me frío también Las Las salchichas Ahora ya le puso La cebolla A sofreír Y ya está el tomate Ahora este Este Tápalo con su Con su Tapa Para que Sude El jitomate Tiene que Sacar su Jugo Y ahorita vamos Ya a empezar A cocinar Así es Aquí estamos Miren Ya están Las salchichas Un poco fritas Ahorita que ya Este Todo Todo Le vamos a Si es muy Molesto Ana Le está comentando Romicelia Dos días No dormí Porque me sentía Muy mal Si es muy molesto Este Estas enfermedades Cuando se aferran Y se convierten En infección Lo entiendo Ana Por eso Hay que cuidarnos A ti ya tenía Mucho tiempo Que no te daba Así de fuerte Tenía muchos años Que no me daba fuerte Porque a mí Se me hace Se me convierte En infección De sinusitis Con muchos Síntomas Muy desagradables Y a mí Me daba Bronquitis Yo nunca A mí nunca Me da gripa Yo no sé Lo que es gripa Pero Cuando me Me quería dar Yo sentía Como que me iba A dar tos Algo así No me daba Catarro Ni nada Sino me empezaba Luego la garganta Por eso me oyen Ronca Porque yo me quedé Ronca Con el bronquitis Que me daba Pero aquí en este país Se me quitó El bronquitis Pero me quedó La ronquera Hay veces que ando Menos ronca Hay veces que ando más Pero un día Se me fue la voz Cocinando Se me fue la voz Cocinando Dice el señor Juan Antonio Ánimo a todos Los que están enfermos Por esta época De gripe Hace su aparición Mucho ánimo Sí, yo sé Gracias, gracias Juan Antonio Y cuídese mucho También usted allá Porque hace mucho frío En Europa Así que Hay que protegernos Los que todavía No se han enfermado Ojalá no se enfermen Rubicelia Ángeles Ahora ya tengo Los Tos Pero no ¿No qué dijo? Pero que no se le quita Rubicelia Aquí, aquí está Mira, abajo Esto lo ves Pero yo no sé Estoy en lo correcto Dice Rubicelia Ángeles Ahora ya tengo Los Tos Pero no No se quita Tú sabes que el teléfono Nos hace jugadas Acércate un poquito No, sí veo Pero la palabra No la sé descifrar Lo que escribió El teléfono A ver Yo tengo Todos Rubicelia Yo tengo Todos Estaba leyendo De nuestra amiga Rubicelia Dice Hay que cuidarnos Mucho Ahora mismo Y tomar Mucha vitamina C No, ese No, ese No, no Anterior Anterior Ahora ya tengo Tos Pero no Se me quita El escurrimiento Nasal Y a mí Y a mí me ocurre Lo opuesto Amiga Rubicelia A mí se me quitó El escurrimiento Nasal Y me queda Nada más La tos Que escuchan Que a veces Aquí estoy Medio afónico Y con la tos Que no me deja Pero es lo que me queda Ahora nada más De un poco De presión En el frente Y dolor en los ojos Que eso A mí me viene siempre Que me da una infección De sinusitis Esos síntomas Tan, tan, este Tan incómodos Pero Pues No hay que Que se haga bien No te preocupes Consecuentando La bonita dice ¿Pueden charlar En voz baja? Mi bonito Creo que ya se durmió Oye, de veras ¿Dónde está ¿Dónde está El güero? Nada de que se fue Al monte Güero Tráetelo para acá Bonita Nada de que ya se fue Y tía Guadalupe Elvia Maldonado Dice Hola Corriendo Bienvenidos Y llegando tarde Saludos a todos Ustedes Familia Bienvenidos Bienvenidos Elvia Saludos Besos Para ti Para mi hermano Güero ¿Dónde estás? Sal del escondite Uno, dos, tres Por el güero Uno, dos, tres Por el güero Ya te encontramos Aquí en Europa Ya no te escondas Güero Ya te encontramos Dice Juan Antonio Aquí en Europa Ponen siempre La vacuna Contra la gripe Pero hay que ponerla Antes de estar enfermos No, pues sí A ti te ganó, ¿verdad? A mí me ganó Me la pusieron apenas el lunes Pero pues yo ya estaba enfermo Porque si no se puede complicar No, sí es cierto No, ahorita ya están A mi esposo A Juan Alberto Y a mí nos lo van a poner ¿Cuándo es que nos vamos a ir? El lunes El lunes El lunes Y la mañana vamos a ir ¿Y qué más? Pues eso Para prevenir que Nos van a poner La del coronavirus Y nos van a poner La de la gripe Las dos juntas A Mauricio Casi lo tumbó Las dos Pues a mí No sé cómo me vaya a ir Yo voy a estar aquí En el en vivo Yo creo así Cabeceando O llorando del dolor Quién sabe Qué me vaya a pasar No, a muchas personas No les damos que un poco De dolor De cuerpo De las coyunturas De los huesos Y ya Te tomas una Tylenol Y te acuestas a descansar un poco Y se quita Mira lo que dice el güero Qué sinvergüenza es el güero Ana dice Juan acá también Pero ahora llegó Primero la gripe Y luego la vacuna Arribita de Ana Así pasa siempre Arribita de Ana Le de Juan Ahora nos llegó también aquí Este amigo Ana Nos llegó primero Todavía ni se acababa el verano Ya la gente Estaba cayendo enferma de gripe Y así me tocó a mí Yo estoy enfermo desde Hace Ya va a ser cuatro semanas Todavía era Mediados de septiembre Cuando me enfermé yo Y las vacunas De la gripe Todavía estaban disponibles ¿Quieres quedar Qué dice el güero? Del güero Dice Juan Antonio Tú en Europa Y yo en Uruapan Ahora ya estás en Michoacán Güero En Uruapan Mira de Texas Se va a Belice Y de Belice a Uruapan ¿Cómo le haces güero? ¿En qué viajas tú? Entonces que tiene un jet Tal vez Se teleporta De una ciudad a otra De un momento De un momento a otro Canijo güero Flaco fíjate Sí está Sí ahora se nos adelantó Robicelia también dice Lo mismo Sí también aquí pone La vacuna Pero ahora me dio Antes la gripe Se nos adelantó El virus Ahora sí no dejó Que nos Inmunizaran antes Para estar protegidos Y que no nos diera Tan fuerte Ya este polen Llegó primero Llegó primero Llegó primero la enfermedad Pero aquí estamos Así que a cuidarnos Amigos A comer saludable Tomar vitamina C Y estar listos Porque esta canija Gripe anda muy Muy fuerte Por todos lados Anda bien Anda molestando ¿Verdad? Dice la bonita Estoy como loca Gritándote Y tú ausente ¿A quién? Al güero La bonita Ya viste Bonita Tú misma te dijiste loca Luego no digas Que la gente Te anda diciendo loca No Estoy como loca Gritándote Y tú ausente Ya apareció La ausente El güero Anda en Uruapa Bonita Ahí anda Por si lo quieres Ir a buscar Anda en Uruapa Y luego Eva También ya les entró Al juego Dice Eva Que está en Hawái Ya se fue a Hawái Ay Dios mío Aloha Eva Aloha Aloha No me hagan reír Hombre está viendo Que traigo Traigo tos Y me hacen reír De verdad que Los con ratón Nos ponen a reír Te voy a poner Una poquita más de agua Ahí está ya Listo Ya Ponmele una poquita más de agua Porque no Que no salgan resecas La lenteja Es como el frijol Que tiene uno Que este Agua caliente Si yo sé Prima Estás este Estás loquita de amor Por el güero Ay Dios mío Dice que está loca Lo acepto Pues si Estoy loca primo Está loquita de amor Por el güero Los dos están loquitos De amor Mira lo que le dice Eva A Ana En inglés O Eva le dice A Ana Se lo voy a traducir Le dice Ana cuídese Y que se componga pronto Si un poquito Un poquito Gracias Eva También todos ustedes Cuídense Para que no les dé esto Que es muy molesto Dice Ana Tía Odelia Le gané a comer Ya estoy en el postre Es un pedazo De dulce De bisnaga Ay ay Como sabes Que la bisnaga Yo soy Yo soy La fan De la bisnaga Ahorita Se lo pones Al último No se lo van a poner Y es todo Y esto lo que lleva Dos ajos Y un puño De cominos Y cinco huevos Que vamos a poner Ahí para comer Ya tengo hambre Ya se les antojó Aquí en el chat La bisnaga Ana Así que vas a tener A mí yo quiero Vas a tener Que convidar De la rebanada De la bisnaga Que estás disfrutando De postre Yo quiero eso A mí me encanta La bisnaga Me encantan También las tunas Oye bonita Fíjate que también Venden en México Allá en Michoacán El dulce de tuna Y vieras que rico El dulce de tuna Ese no lo he probado Sí Yo tenía un primo Oye ¿No ha entrado Angelina? ¿Sí verdad Si entró? Sí Aquí se nos Angelina Angelina Aquí está Echanos Echanos tus mensajitos Hoy Lucía Mi sobrina ¿También entró? También aquí está Lucía Saludito Amigas Que estoy acá Bien entrada Con los guisos Pero bendiciones Para ustedes Y besos Le quería preguntar A Angelina Yo Este Angelina ¿Verdad que Allí en En Michoacán Venden también Dulces de tuna De camote De calabaza De De todo Hacen ahí De todo Dice La bonita No lo he probado Tía El dulce de tuna Ella no lo ha probado Tal vez no es común En otras partes Más que en Michoacán La bonita La bonita Ok Oye Ahora no ha entrado Leti tampoco No No ha de ser muy común Entonces el dulce Con el aire Está haciendo mucho carro Está prendido El dulce Oye Oye lo que les dijo No Está en no Mira llevar Que toda la cosita Cuando está En apagado Dice Dice Guaro Dice El güero Que a él Le gusta El dulce De calabaza Está bien Rico Marilu Porras Me dice Odelia Yo estoy preparando Chamorros De puerco Y también Pollo horneado Y espagueti Oye Vas a tener Invitados Es un platillo Bien rico Es un platillo Bien riquísimo Pero yo no puedo Cocinar puerco Ahorita Chamorros de puerco Y también Pollo horneado Y espagueti Que sabroso va a comer Oye Irá a tener invitados Tal vez Y si no Pues su familia Es un manjar Que sabroso Van a comer En su casa Marilu Porras Yo quiero chamorros Fíjate que tiene años Que no pruebo los chamorros Estamos aquí Muy lejos De los mercados Que venden Todo eso De aquí En Los Ángeles ¿Verdad? Para ir un día Y comprar chamorros Flaco Ahí en el Si gracias bonita Claro Dice platicando Y dejando su like Por favor Claro Si no se les olvide Like Dice Ana Tía Udelia Acá en Michoacán Hacen dulces Y atole Hasta de De tequila Si yo sé Yo sé En Michoacán Hacen dulces De todo Si Dice Marilu Porras Que si es cumpleaños De su hijo Oh Con razón Felicidades Para tu hijo Dile que le mandamos Un abrazo De recetas Con sabor a México Dile Happy birthday To you Happy birthday To you Un abrazote Bien Pero bien Apasionado Happy birthday Happy birthday No sé cómo se llama Un abrazote Para toda la familia Y para el cumpleañero Que los cumpla Feliz Ahí estamos Familia con recetas Con sabor a México Les desea Un Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Así es Un abrazote Para él Mi tío Leonardo Dice Está muy rico El ate De tuna El dulce Aquí hay De todo eso También en San Luis También en San Luis Potosí Claro No en México Hacen de todo De la tuna roja Fíjate que yo Ahora soñé Me desperté Soñando como que Yo andaba en un lugar Que dijeron Aquí hay mezquites Que dije yo Mezquites Yo quiero Yo quiero mezquites Y no sé Se me fue el sueño No sé si los agarré Los mezquites Pero soñando Con los mezquites Ana sobrina Yo me desperté Soñando con los mezquites Y tengo un guamuchil Por aquí cerca En la calle De alguien Estaba un Un Baricha ¿Es Baricha? En el ¿Dónde la van los carros? Car wash En un car wash Y este Por fuera de ese car wash De un De esos donde la van los carros Entonces estaba este Un guamuchil Chiquillo Pero yo lo vi crecer Ese guamuchil Cuando iba con mis hijos A lavar el carro Y ahora ya está Grande, frondoso Y tiene vainas De guamuchil Y lo vamos a ir a visitar Tu hermano Juan No me quiere llevar Dice Laura Martínez Me despido Muy triste Muy jo mi perrita Bendecida tarde Para todos Ay Pues que lástima Amiga Laura Martínez Ay no me digas Todos los que tenemos Mascotitas Sabemos que Ay no Las mascotas Son como un Son como parte de la familia Así que lo sentimos mucho Lo sentimos mucho Que pronto usted y su familia Se recuperan Se extraña mucho A las mascotas A los gatitos Y a los perritos Cuando uno los tiene en casa Y fallecen Pues son parte Como de la familia Y sabemos que Causa mucho dolor Perder una mascotita También Xochitl El cobrado no ha entrado Por lo mismo Porque ella tuvo Un problema ayer Un perro grande Le comió A su chiquito A un perrito Y este No sé La tristeza La tristeza Mucha tristeza Porque tú no te ves Te estoy enfocando A ti Para que Ya vamos A esto Bueno vamos A empezar O a terminar De hacer de comer Mi esposo Me va a ayudar A vaciarlo El tomate El quitomate Ya frito Es como una salsa Que preparamos Échalo para abajo Eso Gracias Ya le pusimos aquí Su Su jitomate frito Con la cebolla Le puse Siete jitomates Porque estaban Muy pequeños Era de ese Roma Y así Mi hermano Va a quedar Tan rico Pero bien rico Que va a quedar Ahora le vamos A poner Las salchichas Agacha Agacha Así Las salchichas Y ahorita que empiece A hervir Más Todavía Con eso Que le puse Esto Va a empezar A hervir Un poquito Ya que empiece A hervir Le voy a poner El sazonador Y le voy a poner Los huevos Para que se haga Ahorita se lo ponemos Y también le vamos A poner Los cominos Molidos Este Con los dos ajos Para que le dé sabor Y eso es todo Miren amigos Ya les dije Que mi cocina Es básica Muy básica No necesitamos Comer tantas carnes Pero si es sabrosa La carne Y un día Me voy a hacer Mis costillitas Que tengo guardadas ¿Verdad? Las compro apenas Y vamos a hacer Nuestras costillas Yo creo que el lunes Vamos a hacer Las costillas En un chilito Y vamos a hacer Este Un arroz Y unos frijolitos Y a comer Bien sabroso Le dice El güero El güero Tú vas a hacer Mi regalo De cumpleaños ¿Cuándo es tu cumpleaños güero? El güero le dice La bonita Bonita Tú vas a hacer Mi regalo De cumpleaños Pues ya De venir yo creo Su cumpleaños Y dice La bonita Mi bonito Claro que sí Será un honor Y empezó Otro episodio más De la telenovela Amor real No se lo pierdan ¿Quién le puso amor real? La bonita Creo Alguien le puso así Bautizaron Los episodios La novela De la bonita Y el güero Como amor real Exactamente Así que no se pierdan Su episodio De la telenovela De amor real Entre el güero Y la bonita Aquí en vivo Y a todo color Dice el güero Que ya mero es Su cumpleaños Nos invitan A la pachanga Güero Dice Ana Tía Udelia Yo en vez de las salchichas Le pongo Cubitos de queso ranchero Ajá Yami yami Dicen ¿Quién dice? Ana Ok En vez de salchichas Le pone cubitos De queso ranchero Mis hijos no quieren queso En las salchichas Y en esto Es bien rico también Se puede combinar Con todo Exactamente Bien rico Exactamente Si se le puede poner Lo podemos hacer Muy rico ¿Cómo se llama? La lenteja Se les puede agregar Lo que yo le estoy poniendo Y cada Cada cocinera Se puede hacer De diferentes maneras Claro Se puede hacer Con salchichas Se puede hacer Nada más Con huevos O hacerlos Como nuestra amiga Ana los hace Con cubitos De queso ranchero Sí O nada más Se pueden Sin nada Yo nunca los he comido Con cubitos También lo que les voy a hacer Son unas papas En caldillo Con cubitos De queso también Ay pero hay tantas recetas Que no hemos hecho Que nos falta Nos falta Nos falta tiempo Para todo eso Nos comenta el güero Dice tía Udelia El día de mi cumpleaños Mi bonita Y yo Nos vamos a perder No pero tienen que venir Aquí primero Si no No les doy permiso Que vayan Se van a perder ¿Y quién los va a encontrar? Dice la bonita Eva El amor Es el amor El amor El amor El amor Le voy a poner Este sazonador A mi A mis lentejas Son dos puñillos Dos puñillos De Dos puñillos así De Sazonador Este sazonador Este sazonador Es de pollo Si acuérdate Vamos a tener que comprar Sal de mar Porque ese sazonador Nos comentó Una de las Nuestra amiga Que estaba comentada Que es el sazonador De nor Tiene un Un químico Un químico Nada más que no hemos ido Ahorita al mercado Un saborizante Si no lo hemos comprado Se nos terminó Para reemplazar El nor Por sal de mar Para darle sazón A la comida Exactamente Ya le vamos Ahorita ya le va a poner Mi esposo El comino A ver Avientaselo Para echarle caldito Eso Gracias ¿Qué es lo que le pusieron ahorita? El comino Molido Y el ajos Y esto está ¿Cuántos ajos le pusieron? Dos Ya se los dije yo A ellos Que les puse los ajos Dos ajos Ay, ay, ay Qué sabor tiene esto Ay, Mauricio Vas a dar la comida Que ya váyanse formando Una fila de hombres Y otra de mujeres Como ya está hirviendo Le vamos a poner los huevos Con su platito en la mano Mire Ahí va uno Y así se los dejo No le voy a A mover nada Porque se van a A cocer ahí Fíjate que yo nunca Casi no como huevo Y ahora sí me voy a comer uno Así El otro se lo voy a poner También por acá Ok Vamos a tapar La olla La sartén La vamos a tapar Y nada, nada Le vamos a mover Ahí se van a hacer Ahogados Se van a ahogar Los pobres Ya, hijo Se van a ahogar Los pobres huevos Cinco huevos Yo nada más me como uno Mi esposo tal vez dos Mauricio dos O uno No sé No comemos tampoco Tanto huevo Comemos pero Lo necesario Nada más Así es de que Dice el güero primo Mauricio Yo uso sal de mar Y aceite de olivo Porque el otro aceite Es malísimo Sí Sí Hay que Nosotros también Hacer cambios De Aceite de vegetal Aceite de vegetal Y aceite de olivo Hay que empezar Hay que empezar a usar eso También el de bocate Estamos cocinando Con ese aceite de olivo No es de vegetal Es vegetal Es más sano Y también el aceite de olivo Lo tenemos También Para empezar con ese Exactamente También este Voy a comprar el aceite La sal de mar Que ya se nos acabó Como que nadie paga Bonita Y también vamos a comprar El otro sazonador Mauricio También vamos a comprar Este Ya se formó Rubicelia Sí Váyanse formando Ya agarren su platito Siéntense En el suelo No, que se formen Cada quien paradito Se hagan en la fila Con su platito en la mano Con el billete En la otra mano Y vayan pasando Y le pagan a la bonita Porque dice que nadie Ha pagado Así que nada de Nada de que gratis No Ustedes votaron Que querían pagar 5 Así que van a pagar 5 pesos Ahí en México Y 5 dólares Acá en el gabacho La bonita sobrina Pásale Eres La primera Le dice a su sobrina Ana Ajá La bonita Bonito Te gusta Rubicelia Pásale a la fila Número 2 Ajá ¿Cuántas filas habrá? Ya las está formando Dice la bonita A la Marilú Pásale Número 3 Oye Nos dice Güero Que Es mejor el aceite De olivo Ese de vegetales No Entonces el de vegetales Tampoco no es bueno Güero ¿Por qué? Pensé que nada más El otro El de Canola y de maíz No eran tan buenos Oh sí Es mejor el aceite De olivo Pero fíjate Que también yo leí Que el aceite De olivo Lo debemos de usar Este En comidas Que no sean Muy calientes Por ejemplo Si voy a freír Cosas Con el aceite De olivo Este Tampoco no es bueno Uno no entiende eso Es que Unos dan una opinión Y otros dan otra Tienen lo que informarse Porque también yo escuché A Eh Doctores Que estaban diciendo Que el aceite de olivo Es bueno para Lo que tú dices Cocinar Cosas Que no van muy calientes Ajá Que nada más se sofrían Un poco o algo Porque si se usa Para cocinar Cosas Arriba de Arriba de 350 grados Fahrenheit Que crea Se crea Un No es químico Bueno se puede decir Como un componente Un químico Que hace daño También Entonces no se debe De calentar mucho El aceite de olivo O más de 350 grados Fahrenheit En una comida Porque si no También crea Algo Que hace daño Entonces Tiene uno que Variarle un poco Yo sabemos Que el de olivo Y el de vegetal Es mejor Que el de canola Y de maíz Eso si sabemos Así que También este Usar Pienso que el de vegetal Es bueno también Para ciertas comidas No para todo Dicen que el canola Es muy bueno Para las personas Diabéticas Y para las personas Que tienen cáncer O sea que todos Los aceites Con medida Saberlo usar No Exageradamente No Una porción Lo que marca Nada más No carnes Para Canelas Ahí Que se esté guisando No Porque entonces No Cosas ligeras Como un pescado Un pilete de pescado Y como ven Yo la manteca No la uso Yo la manteca No la uso Solamente en los tamales Aguasconice Bonita Dice que ya se va Y sin pagar Amárrala de un pie Como que ya se va Bonita Amárrala Bueno Dice primero Mauricio No No de ningún aceite Preferible Mejor Usar manteca De puerco Pues yo también También tengo entendido Eso que la manteca De puerco Es similar Al aceite De oliva Creo que la manteca Vegetal La manteca Vegetal No la de puerco Pero aquí dice El de puerco Bueno Fíjate que yo no Bueno A mí la manteca No me pasa Nunca la he usado Mi mamá Si la ha cocinado Tiene muy buen sabor Me gusta el sabor Pero a mí no me gusta Me gusta el sabor Que tiene Pero también La manteca Creo tiene mucho No sé si es colesterol O otro Otro este Componente Que no es muy bueno También No 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 Que se me desbaratan Dile bonita Dile ahí Que su dólar Es falso No la dejes ir Muchas gracias Se están aceptando Pero de corazón Todas las opiniones De cada uno De ustedes Sí claro que sí Nos hace sentir Nos hace sentir Más seguros Porque están al pendiente Y saben De algunos aceites Que no son muy Muy saludables Tenemos este De dos Tres aceites Que usamos nosotros Muy rebajados Muy Muy sanos Para cocinar El vegetal Para diferentes comidas No para todos los platillos No Hay que saber ponerle el aceite A diferentes comidas Y la temperatura Aquí nuestra amiga Rubicela Nos dice Es lo que yo quería decir No encontraba la palabra Dice Crea toxinas Cuando se calienta Además Y eso creo que Todos los aceites No se debe de cocinar La comida A más de 450 grados Porque empieza A crear La carne Especialmente La carne roja Empieza a crear Toxinas Que son cancerígenas Por eso Los asados Las carnes asadas Todo lo que va asado A la brasa Se calienta Además Mi sartén Tiene Y si está muy quemado Eso crea toxinas Eso es malo Que son cancerígenas Sí Cuando hay personas Que fríen papas O que fríen cualquier cosa En el aceite Lo guardan luego Eso no está bien Porque el aceite Ya requemado Hace daño Es el que Guarda las toxinas También el aceite Así Este Mi 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 sartén Este De Que uso yo Este es de 400 ¿Cuál aceite? La sartén La sartén Mi sartén Este que estoy usando Es de 400 Y le pongo 350 Para no pasarle Los 400 Y cocina muy bien Mi sartén ¿Verdad? Mira Hierve todo Lo cocina bien Dice Dice que María Alvarado Le recomendó El aceite de aguacate También a mí me lo recomendaron Ese no lo he visto yo En la tienda Oh está bien Y sabes que es bien sabroso Yo nunca lo he probado El aceite de aguacate Aquí también es una tienda Cerquita Es un mercadito Es todo vegetariano Es todo vegetariano Venden muchas cosas Muy saludables Aceites de coco Aceites de esto Aceites de lo que quiera Tenemos ahí Pero una cantidad De aceites Muy sanos La gente que sabe Combinar el aceite Es bueno Es muy bueno Sí que lo saben Mangos que se va Bonita Claro Ya cobró Ya se va No No Porque Ilse se quiere ir No Ilse Agárrenla de la pata Y amárrenle Agárrala Amárrenla Dice Marilu Se va mango Ándale Súbete a tu patrullita Y cómo saber Que no sobrepase La tienda Oh Dice Juan Antonio Alcázala Dice Juan Antonio Que cómo saber Que no se sobrepase Lo caliente De la sartén Hay aparatos Hay aparatitos Que te venden Sí Para que los pongas Como termómetros Para la comida Para chiquear la comida Se meten en la comida Y ahí le dice La temperatura De la comida A qué temperatura Se está cocinando Y si está en la estufa Y no tiene eso Simplemente use Flama media No use toda la flama Porque calienta De más Y el calentar De más Empieza a crear Esas toxinas No importa el aceite Que sea Tengo entendido No soy experto Cada quien ¿Verdad? Aquí aprendemos Amigos Aquí aprendemos Y son bienvenidos Los comentarios De todos Así es Bravo Es de beneficio Para todos Unos sabemos Unas cosas Otros han leído Y escuchado otras Y qué bueno Que aquí las compartimos Para que todos El chiste es Comer mejor Y que estemos todos bien ¿Verdad? Evitar enfermedades Así que qué bueno Amigos que compartan Hagan eso Siempre compartan Hay que compartir Lo que sabemos Que puede ser De beneficio Para el prójimo Dice la bonita Que se traigan A Irse De la oreja Ándale De las orejas Irse ¿Cómo que ya te fuiste? Yo digo que la amarren De una pata Así Pues ya salió El güero Ahí va atrás Con su caballo Dice Dejen al canso A Irse Qué chistosa Ay Se fue con el bandido A todo lo que da Güero Dale Eva Es la cuarta En la fila Dice la bonita Ya las está formando Eso me gusta Bonita Las estás formando Y cada quien En su espacio Para que no haya Pellizcos Empujones Caderazos Ni patadas Bonito pata Compórtense Muchachos Compórtense Compórtense ¿Cómo dicen allá En Aguascalientes? Ajá En Zacatecas En Zacatecas Formense Por favor ¿Qué me haces yo? Formense ¿Cómo le hiciste? Pues que no soy No soy Zacateca ¿Cómo le hiciste? No me salió Ya saben Formense Formense Es bonito recibir consejos De todos Nos aceptamos ¿Saben por qué? Porque es bien importante Recuerda que cuando uno Está guisando Le sube a la flama ¿Verdad? Es muy Es efectivo Subirle al principio Al principio Y después Se le baja A media flama Exactamente Eso es muy importante Hay que saber cocinar Mira esto Nuestra amiga Rubicelia Parece que si está bien enterada Es lo que yo he leído También he escuchado De médicos Aquí está lo que dice No debe salir humo Del aceite No Primero caliente la sartén Y luego ponga el aceite Y de inmediato Empiece a cocinar Exactamente Que no No dejar que se empiece A quemar el aceite No Hay personas que lo dejan quemar No Y le echan la coca Y brinca para arriba El aceite Y yo no hago eso Yo dejo que se caliente Le bajo la flama Y luego pongo los frijoles O lo que voy a cocinar Si no Y no nada más que brinca Y te puedes quemar Es peligroso Sino que ya El aceite Cuando está saliendo humo Se está quemando Y está creando No Está creando las toxinas Pero está creando las toxinas Que es lo que nos hace daño Inferir No lo debemos de comer Así Dice el güero Ahorita la lazo Ahí se fue por ella Del caballo Claro, claro Mira cómo va atrás de ella Vamos a empezar ya En cinco minutos Vamos a empezar a A disfrutar de este platillo Para todos ustedes también Eso me falta poquito Compartir para ustedes Y cocinarles Para que aprentan esa receta Y la hagan en casa Es muy saludable Ya lo quise Es que no me salió No soy de Zacatecas Ya sé Formense Formense Como así Como así Como así No se preocupe Juan Antonio Todos aprendemos Dice que no se preocupe Juan Antonio Que todos aprendemos Claro que sí A ver hazle tú bonita Pues a mí no me salió Formense Yo no soy de Zacatecas A ver bonita Qué onda Enseñale aquí a tu primo Porque este primo Ándale ya te metiste En problemas bonita Dice mi tía Ilve Que no le regresaste El cambio Ándale Qué pasó ahí De a cuánto les dio El billete tía De uno de 10 dólares Y no le regresó El cambio O qué pasó A ver Vamos a revisar Las cámaras De seguridad Mira Ilse Que canija Dice que si quieren ir Por ella Que la busquen Con Magris No sé a quién Será Magris Con quién sabe Alguien de aquí Del chat Yo creo así le dice De cariño Tal vez Magris Que la busquen Con Magris Pues ya saben Dónde está Bonita y güero Hasta llaman A la policía Y nuestra Como que se nos peló Ilse y sin pagar Nuestra amiga La de la cocina De ranchera No sé si sigue aquí Con nosotros todavía Amiga Repórtese A ver qué onda Cómo está Paqui López Creo ¿Verdad? Paqui López Paqui López Bueno Maury Ya le voy a Voy a pagar Ya mi sartén Miren Así están ya las Ya le pago A mi sartén Las mentejas Ya estuvieron Y fórmense Fórmense Voy a empezar A servir Los platillos Ahora vamos A servir En plato De este Platillo Ondito Para poder Este Comer bien Ay Se me fue La cuchara La cuchara No se cocina Mamá No yo sé Mi mamá Les quiere cocinar La cuchara También Cómo la ven Claro Díganle a la tía Que la cuchara No se cocina Se me cayó Pero no cayó Muy bien Si quieres Dos huevos O uno Uno Yo con uno También Sírveme regular Dice Mi tía Elvia Dice Sí Fue un billete De 500 pesos Ahí te hablan Bonita Así que A devolver El cambio A mi tía Elvia Y dice Mi prima Lucía H Pulido Saludos Al tío Alberto Te manda saludos Papá Lucía Pulido Saludos Bien recibidos Mija Saludos Para ti También De aquí De tu familia Y de recientes Con sabor a México Muchas gracias Por estar con nosotros Esta Conociona De chiquita Lucía Mi esposo Ah ok De cariño Entonces le dicen A Marilú Le dicen Magris Ah ok Ahora ya sabemos Marilú Porras Marilú Porras Es Magris Dice Marilú Porras Magris Soy yo Ja 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 También me dice Rubicelia Es Marilú Mauricio Ok Ahora ya sabemos Nuestra amiga Marilú Porras Es Magris Ok Ahora la conocemos Que ese es su Diminutivo Magris Es la de chapas Dice Ok Señor Juan Antonio Dice Con ese plato Yo me voy A los Juegos Olimpicos Ja 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 Ya vieron Que rico Hacer Estas lentejas Bueno le dice A mi tía Elvia No hagas Guato Porque estas pendiente con el video de nosotros, andale tía, por favor, no voy a perder ese vídeo comprometedor del güero y la bonita tía Elvia, acuérdense que les vamos a sacar una buena tajada con ese vídeo que tiene usted, y de ahí nos compartimos las ganancias, miren, un agua de mango con papaya, bien rica, andale, mi esposo la hizo hace rato, dice la bonita, tía Guadalupe te explico, me dijo Mauricio, me cobró lo que le debía de la semana pasada, entonces no hay cambio de vuelta, andale, se está cobrando lo chino, tú tienes tu agua, verdad Mauricio, no quieres agua de papaya, no está bien, acá tengo iced tea sin azúcar, y el chile flaco para ti, para mí, qué chile tenemos, nuestra amiga Paqui López de Serenata Ranchera nos dice, aquí seguimos viéndolos en la Smart TV, ok, pues qué bueno que sigue con nosotros, se le antoja el platillo, mire, qué ricura, ahí está, ya vio la receta, mire, en vivo de estas ricas lentejas, como siempre las han preparado aquí en casa, y nada más qué sabroso platillo, con su cebolla, su jitomate, sus salchichas de pavo que no están curadas, y sus huevitos ahogados, cada quien en casa, o cada quien tiene su propia receta de lentejas, pero así como las prepara mi mamá, son riquísimas, y más si puede encontrar, cuando puede encontrar en el mercado las lentejas, este, orgánicas, tienen un sabor, están como más tiernas y tienen un sabor más rico que la lenteja regular, si no, la lenteja regular también es buena, pero cuando se pueda, comprar la orgánica es muy rica, y comprar salchichas, si le pones, si no le pones salchichas, pues no se preocupe, comprar salchichas que no estén curadas, porque todos los embutidos, chorizos, longanizas, salchichas, salchichón, todo eso que viene embutido, está procesado, y crean nitratos y nitritos, que son este, nocivos, también son toxinas cancerígenas, así que hay que consumir todo lo que se pueda, que no esté curado, jamones y salchichas que no estén curadas, fíjense en el paquete, son un poquito más caras, pero vale la pena cuidar nuestra salud lo más que podamos amigos, ahí les va ese tip también, y ahí les va, mire, esta agua, es bien saludable, ¿de qué es? de mango con papaya, y ahí están sus deditos, mire, está, pero bien, rica, se las recomiendo, háganla en casita. Haz la oración, hijo. Ahora te toca a ti. Dice, sí, güero, tengo quien dejarle mi dinero, si me voy a Marilú, ok, le voy a dejar el dinero a Marilú, qué bien. Luis Ángel Barajas Vásquez, dice, ya llegué con otro live, tía Audelia. ¿Conoces a Luis Ángel Barajas? No. Te conoce él a ti, es Luis Ángel Barajas Vásquez, ya llegué con otro live, tía Audelia. Qué bueno, gracias, bienvenido. Bienvenido seas, bienvenido a casa. ¿No será que vino, no será que llegó el otro día que entró? ¿Ya habías venido, verdad, Luis Ángel? Al parecer conoces a mi mamá, a Audelia, pero no. ¿Luis Ángel? No sé si entraste, sí, Luis Ángel Barajas Vásquez. Luis Ángel, no me acuerdo. ¿Has entrado antes, amigo, este, aquí a la transmisión? Porque al parecer, pues, a lo mejor lo conoces en otro canal, porque te dice tía Audelia. No. ¿No recuerdas? No. Tal vez, este, me dice tía, porque todos me dicen tía, tal vez. ¿Cómo pienso? Pues, bienvenido a mí, amigo Luis Ángel, no te había visto antes aquí en los en vivos, no sé si ya era suscriptor. Y discúpame, si ya habías venido, discúpame, que no me acuerde. ¿Desde dónde te conectas con nosotros, amigo Luis Ángel? Dice la bonita, Cristo bonito, ni cómo salvarlos. Al parecer, saben quién es, pero yo no sé quién es. Luis Ángel Barajas Vásquez. Bonita, güero. Gaby Yudita, hoy está aquí con nosotros. Bienvenida, Gaby. Bienvenida, Gaby. Ya, llegaste a la mera hora, mira. Vamos a comer. Llegué a la buena, dice. Ah, dice que es Ana. Soy Ana, tía. Entonces, está usando el nombre de su esposo, de su hijo, de alguien más. Luis Ángel Barajas, ok. Dice, soy Ana, tía, pues. Ana, no nos saques ese susto. Ana. Bienvenida. Me espantaste. Dije, una persona que nos conoce y nosotros no lo conocemos. Dije, qué vergüenza que él sí nos conoce y nosotros a él no. Y me dice, tía, yo digo, no, no, no. Ahora sí nos le hicieron buena. Ana, eres igual que la bonita. Con razón es tu tía, la bonita. Sí, tía, Udelia, dice. Ay, no, qué barbaro. No, hombre, ahora sí nos pusieron un cuatro, bueno. Nos tendrían un cuatro. Está bien caliente esto. Pero esto está de rechupete. Oye, ¿y este hombre se fue? Este, de Imagina Estudio. Dice el güero que pensó que era Luis Ángel el Flaco. Así se llama el flaco, entonces también. No, no sé. No sé cómo se llama. Yo nomás lo conozco por el flaco. El güero dice. Luis Ángel. Pensó que era Luis Ángel el flaco. Él lo está diciendo. Ok. Creo que sí se llama así, el flaco 57. También saludos para el flaco 57 que luego entra aquí con nosotros. Hay veces entro yo también ahí con él de vez en cuando. Y también le mandamos saludos a mi prima, prima hermana, Chela Molina. Chelita, saludos. Besitos para ti. El miércoles se me olvidó. Mándate un abrazo también a ti. Y a Roy también lo vamos a festejar el 30 de este mes de octubre. Su cumpleaños, el día de Halloween. Nació él. Ya nos sacó de dudas. Nuestra amiga Ana dice que es de su hijo. De mi hijo, tía. Oh, qué bueno. Es el nombre de su hijo. Qué bueno que ya se suscribió. También se suscribió él. También, Anita. Gracias, Eva. Nos dice Eva. Enjoy your food, Audelian Family. Gracias, Eva. Tú también. Enjoy your food. If you ate already or if you're eating right now. Gracias, Eva. Disfruten, amigos, todos los que estén comiendo. Si nos están acompañando y están comiendo o ya comieron, pues provecho. Gracias a Dios que ya también recibieron los sagrados alimentos. Un día de esto les vamos a hacer una ensalada bien rica, amigo. La ensalada que hago yo con pollo. Con un pollito. Ahora vamos a comer tortillas hechas de la máquina, de las máquinas, de las compañías que venden las tortillas. De paquete, tortilla de paquete. Ah, no. Me las voy a comer así solitas las lentejas. ¿Abraste? No. ¿Tú no? Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos nuestros alimentos, Señor, en tus manos para que tú los bendigas. Que bendigas nuestras manos que cocinan aquí. En el en vivo y en nuestra casa todos los días. También te damos las gracias, Señor, por toda la gente que está conectada aquí con nosotros en este momento. Por los que no pudieron entrar, por todos nuestros suscriptores, que tenemos ya casi dos mil suscriptores. Te damos las gracias por ellos, Señor. También por los que están en la cárcel, en los hospitales, Señor. Bendícelos grandemente, Padre. Ayúdalos a todos los que están en la calle y que no tienen un hogar también, Señor. Y por todos los que están aquí con nosotros, Señor, conectados. Que no les falte la comida en su mesa nunca, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así es, amigos, que no falte la comida en las mesas de los hogares representados aquí. Y que Dios permita que siempre haya alimentos y que no falten. Así es. Dice Juan Antonio Provecho, dice el güero primo Mauricio, Luis Ángel, el flaco, es cantante de México. Ah, ok, pensé que era el flaco, el amigo, el youtuber que se conecta con nuestro amigo Luis y que es con nosotros a veces. Sí, el flaco. Luis Ángel es el flaco, un cantante de México. Ok, no, no sabía, bueno, ahora ya tenemos las cosas claras. Yo le puse una rajita de chile aquí a mi, a mis lentegas. Ya le iban a pedir una canción a Ana. Ay, Ana. Su hijo tiene nombre de artista, de cantante. De artista. Ya le iban a empezar a pedir canciones. A ver, ¿cuál iban a pedir primero? Ahí vamos a hacer otra encuesta. Gracias Juan Antonio por tus consejos y por tu apreciación a nuestros visados. Muchas gracias Juan Antonio. Estoy viendo que dice que... Mira, Rubicelia dice, Padre Celestial, bendice estos alimentos, que sea de bendición para nuestros cuerpos y darles el pan de cada día a todos nuestros hermanos, que no falte la comida en sus casas. Amén. Gracias Rubicelia que nos acompañaste en la oración. Sí, 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 pero hay que estar agradecidos. Sé que cada uno, sí, sé que cada uno de ellos. Y se respetan la fe de cada quien. La fe de cada quien. Claro. Gracias Josefina Gallegos, también nos desea buen provecho. Bueno, al parecer ya no es el vocalista de los de Recoditos, porque él ya hizo creo su propia banda, su propio grupo. María Alvarado nos dice, aquí estoy, ya regresé, me ocupé, provechito. Pues aquí está un plato de lentejas esperando a la amiga, María Alvarado. Oye, Chelita Ramos, ¿se iría o...? Sí se iba a ir ya, ¿verdad? Sí, entró un rato porque dijo que estaba en su hora de la comida. Mauri, un 100% tienes. Acá vamos a ver, parece que ya botaron todos. A ver, vamos a ver si a la mayoría de ustedes les gustan las lentejas o no. Pues al parecer sí, el 100% de los 12 votos que recibimos, a la mayoría de ustedes les gustan las lentejas. Qué bueno porque son sabrosas y son nutritivas, como las guste comer, con salchicha, sin salchicha, con huevo, sin huevo, con queso, como las prepara nuestra amiga Ana de Michoacán, con cubitos de queso ranchero. Pero la lenteja contiene mucho hierro, tiene mucho hierro y es nutritivo y la recomiendan que sea parte de una dieta balanceada junto con los frijoles. Miren nuestro huevito aquí, rico. Aprovecho amigos. Aquí le está saludando, María, oh, la bonita, María Alvarado, hermosa. Qué gusto saludarte desde donde te encuentres. Desde donde te encuentres bien. Dice nuestra amiga Ana con el nombre de su hijo, dice, güero, lo malo que no canto ni por error. Pues ya mero la iban a hacer cantar aquí, Ana, por conectarse con el nombre de su hijo, que tiene nombre de artista. Él iban a empezar a hacer peticiones de canciones. Y a mí que ya no me queda ni el chisguete siquiera de la voz. Yo tenía un chorro de voz. Y ahora ya no más me queda un chisguete. Josefina Gallegos, me tengo que ir, retirar. Muchas gracias por sus recetas, buen provecho. Esta recetita la vas a ver mañana en la mañana, a las 8 de la mañana. Oh, amigos, les quiero recordar, de veras, nunca les hemos dicho. Todos los días sube mi hijo, Mauricio, un short a las 8 de la mañana. Todos los días. Sí, se los mencionaron. Para que vayan y lo vean, den su like. Y que le den like también a las demás personas que están poniendo su mensaje. Su mensaje, también ahí podemos nosotros apoyar a los que ponen el mensaje para que nos cuente, ¿verdad? Que les vaya bien, Josefina Gallegos y Eva. Se despiden. Gracias por habernos acompañado. Cuando tengan chance, preparen este platillo de lentejas. Ya si quieren hacerlo así como lo comemos en casa o a su gusto. Para que coma sabroso y nutritivo en su casa. Le hice el güero a Josefina Gallegos. Que todavía falta el postre, ¿sí? Y la Josefina dice, güero, mañana me dan doble. Ah, bueno, sí, pues se tiene que ir antes. Mañana le toca doble postre, Josefina, no se preocupe. Y nos dice nuestra amiga Ana. Sí, Mauricio, lo malo que sí, jitomatazos estarán a la orden. Por no saber cantar. Pues si usted no sabe cantar, yo le hago la segunda. Y nos van a aventar no nada más jitomatazos, sino hasta huevos, yo creo, nos van a tirar. Yo creo que sí. Nos ponemos a cantar usted y yo. Y nos tiran hasta huevos, yo creo. Doña Mary hizo una receta bien sabrosa ahora. Se me antojaba cómo estaban comiendo, pero yo me tenía que venir acá lo mío también. ¿Y qué cocinaron? Creo que eran chuletas. Chuletas. Chuletas con espagueti y una ensaladita. Creo que eran, los que tenía por un lado era ensaladita de verdura, ¿verdad, papi? Y tenía como zanahorias cocidas así en pedazos. Dice mi prima Lucía Pulido, se ven ricas esas lentejas con tocino, también quedan bien sabrosas. Ah, pues otra forma de prepararlas. Yo nunca las he probado con tocino, ¿tocino? Sí, las he probado. Ok. Esa es la bonita que sí le haces el favor de mandarle, de aventarle su platillo porque no lo tiene. ¿Estás segura, bonita, de lo que estás pidiendo? Es un aventón. ¿Te imaginas que le va a pasar? Tengo chance que pienses dos veces lo que acabas de escribir. ¿Quieres que te lo aviente? Está bien caliente. Sí, María Alvarado, vas a tener que ver la repetición. Está bien todo, todo muy bien explicado para que hagas también las lentejas. También la tenemos en el canal, ¿ya, verdad? Ya las tenemos hechas en la... Como receta grabada en el canal desde hace meses. Va a ser un año, creo que subimos esta receta de las lentejas. Ajá. Dice, Guarokía, Odelia, y espero que tenga un buen postre. No vaya a salir con tunas. Pues. Mira, ya llegó. No quisiera desalentarte, pero creo que te tienen tunas de postre, güero. Están saludando al Rulo. ¿Están segura que estás lista, bonita? Es un gran placer, amigo. Te voy a aventar un plato de lentejas. Saluda al Rulo, que ya llegó. Ah, bienvenido, Rulo, qué bueno que nos acompañas. Bienvenido, Rulo. Llegaste a la mera hora de la comida. Marilu Porras dice, la bonita se escapó. Me gusta la respuesta de la bonita. Le dije que pensara dos veces lo que estaba diciendo. ¿Y qué dice? Y me dice, no estoy tan segura, pero tengo hambre. O sea, que el hambre te hizo escribir eso. Bueno, te lo voy a aventar con cuidado para que no te vaya a caer el plato en la cabeza y se te derramen las lentejas así en todo el pelo y por tu cara, ¿ok? Te lo voy a tirar con cuidado. Para que comas, ya que tienes mucha hambre, güey. Es bonita. Creo que Ilse sí se escapó. Dice, Marilu Porras, la bonita, se escapó, Ilse. Se escapó, Ilse. Se escapó, Ilse. Se fue. Se escapulló. Pero el güero fue atrás de ella y no la alcanzó con el bandido. Creo que se fue hasta Chiapas con Marilu Porras, a quien le dicen Magris. Dijo que iba a estar allá. El güero dice, Marilu Porras, tú vas, dice el güero, Marilu Porras, tú vas a pagar el plato de Ilse. Es que no se puso lista la bonita, no sé cómo se le escapó. Y nos estaba advirtiendo que ella se iba a ir. Burló la seguridad. Pero ahí tenemos las cámaras de seguridad y las vamos a revisar. Para ver quién le ayudó a escaparse a Ilse. Dice el rulo, saludo mis amigos, saludo. Quien le haya ayudado a Ilse va a pagar el triple mañana por su plato. La bonita le dice al güero, bonito Ilse, pues quién sabe que te vaya a contestar el güero. Miren lo que te dice la bonita tía. O cargo la virgen o trueno los cuetes. La ponemos a cobrar y luego queremos que también esté de gendarme la bonita. A ver bonita, haz las dos cosas. Carga la virgen y truena los cuetes. Las dos cosas, ¿cómo? Tienes que cargar la virgen aquí y la cuete acá. Ay, Dios mío. Qué bárbaro con estas criaturas. Me va a decir la bonita otro chistecito de esos y te bloqueo, primo. ¿Verdad, bonita? Dice Juan Antonio, pues yo no puedo ver lo que dice la bonita. Solo me doy cuenta por lo que oigo decir. Pues sí, Juan Antonio. Sí, güero. Yo creo que Marilu es cómplice. A ver, ¿ustedes qué piensan? Que Marilu es cómplice, que se escapó Ilse o no. No. No creo. Es el güero a Marilu que es la cómplice. Se está adelantando Marilu por ahora porque le dijo, mira, güero. Ah, ok. Nada más por eso, es la encuesta del día. La más esperada por todos, especialmente por la bonita. Aquí es mi familia. Como ven ustedes, este, es un gusto estar con ustedes. Trabajar para ustedes. Están ustedes en casita. Y la gente que está trabajando con nosotros allá, en Europa, en donde quiera que se encuentre. Gracias por su apoyo. Muchas gracias. Siempre se los agradeceré. Mientras yo viva, les agradeceré todo lo que hacen por nosotros. Muchas gracias. Dice la bonita. Primo. Como que las dos cosas juntas. Capaz, trueno, la virgen. Y cargo los cuentos. Ay, no, Dios mío, con esta mujer. Como digo, dice primo, como que las dos cosas. Como que las dos cosas juntas. Capaz, trueno, la virgen y cargo las cuentas. Ay, bonita. María Alvarado le está diciendo, porque dijo Ilse, que ella iba a pagar todos los platillos. Y mira, y se fue sin pagar y nos dejó. Y la bonita, mira, mira, la que nos hacen todos los días. No, pero ahí está, mira, ahí están las votaciones. Era la votación más esperada del día por la bonita. ¿Quién va a lavar los trastes? Marilu Porras, la bonita o alguien más. Ahí está, decidan ustedes, amigos. A ver, ¿quién es más culpable? ¿Quién es más cómplice de Ilse? Que se fue sin pagar. Según iba a pagar el platillo de todos y nos dejaron sin nada. Ándale. Pues van como empatadas, fíjate. Van empatadas. Mira la bonita, qué tracalera. Mi bonito, te alcanzo nomás. Le entrego dinero a la tía. Nada, que te vas. Espérate. El pueblo está votando. No te puedes ir. Dice, bueno, bonita, hermosa, nos vamos. Tengo así, tengo que hacer un mandado. Espérate, bueno, la bonita no se puede ir. Si la eligen para que lave los platos, se va a tener que quedar, bueno. Te vas a tener que ir tú antes y la bonita se queda. Se despide, mi primo Leonardo. Hasta luego, primo Leonardo. Que Dios te bendiga. Gracias por venir. Que le vaya muy bien, tío. Nos dice, saludo, me despido. Buen provecho, familia. Nos vemos el sábado. Un rato me voy a ocupar, pero dejo mi like. Sí, nos vamos a estar aquí otra vez mañana, sábado, a la una de la tarde. Hoy entramos a la una y media porque Mauricio pensaba que no iba a llegar a la... A la hora sí llegó, pero a la hora que entramos, ¿verdad, Mauricio? Más o menos. Un poco más antes. Llegué apenas. Llegó barrido, Mauricio. La bonita, ja, ja, ja. Nada de que te alcanzo, bonita, nada. Te traigo el jabón y la esponja. ¿Cómo? ¿Cómo así? Dice. Mira qué buena amiga, Marilu, la bonita. Ya te está trayendo la esponja y el jabón para ponerte al barrio. Y eso que todavía no sabe quién va. ¿Quién va a lavar los trastes? No, no. Esas sí, de verdad que son tremendas. Dice, mi bonita no puede lavar los trastes porque... Se maltratan sus manos. Pues le ponemos guantes, no le hacen. Aquí hay guantes, no te preocupes. Le ponemos guantes a la bonita. No me gustaron nada las lentejas, vean. No me gustó nada, nada las lentejas. Ya ves, buena idea de Marilu, por eso es de la bonita. Yo los enjuago y tú los desaguas. Así terminamos rápido, claro. ¿El equipo? Aquí está mi postre. Es una nieve de mango. ¿Quieren? ¿Gustan? A ver, vamos a ver por quién votaron entonces, antes de que se vayan todos. Ah, pues sí, es un empate oficial. 50% quieren que la bonita los lave y otros 50% por Marilu. Así que entre las dos. Así que ninguna ni la otra se puede ir. No, no se puede ir ninguna de las dos. Entre las dos van a lavar los platos. Como le digo Marilu, tú los enjuagas y yo los desaguas, así terminamos más rápido. ¡Qué tremenda! ¿Qué canijas son esas mujeres, no? Ahí voy, pues. Y no de malas, de buenas. Y no de malas, de buenas. Tienes que venir chiflando, cantando, un poquito bailando. Bien contenta, bien a dar, a fregar los trastes. No, güero, hubo un empate. Ni Marilu ni la bonita ganaron, no hubo un empate, 50%. Las dos se llevaron el 50% del voto. Dice, Anateo, dele yo quiero nieve, pero hoy no puedo comer. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes vivir? Yo creo porque me enferma todavía. Como ven, es una familia bien vaciladora, bien juguetona, bien comprensiva. Pero bien feliz, bien feliz y toda esa felicidad de toda esta gente que está con nosotros. Le mandamos ese abrazo fuerte a la bonita y al güero de todos ustedes para que se le animen. De todo corazón, ánimo. Ahí estamos para ustedes. Juan Antonio se está riendo de ellas porque dice, ja, 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 empatadas, se quedaron las dos. Y luego el güero le dice, Marilu Porras, fuiste la ganadora. No, pues también, también este, la bonita también ganó. Las dos ganaron. Ay, pues, dice con su esponja y su jabón la... Dice mi tío Leonardo, yo los lavo, no se preocupen, antes de irme. Tu tío Leonardo, miren, siempre las anda salvando, siempre. Miren. El miércoles dijo lo mismo, yo los lavo también. Mira, primo, yo sé que tú eres bien a todo, a todo mecate, pero ¿sabes una cosa? Déjalas, que laven los trastes ellas para que se les quite. Porque son cómplices. No. Las dos dejaron ir a irse y no nos pagaron la comida, tío. No, no, sí. Deje que desquiten, lavando los trastes. Porque si no, te van a hacer pagar a ti todos los platillos. Dice la bonita familia hermosa, como siempre, un honor estar aquí con ustedes. Voy a acompañar a mi bonito, un mandado. Muchas gracias. Pues con mucho cuidado, este bonito y güero, que les vaya muy bien, lo que tengan que hacer. Sí, abracitos para ustedes. Los esperamos mañana, si tienen tiempo, pueden acompañarnos. Que Dios les bendiga. Ya saben que son bienvenidos aquí. Los queremos mucho, ya saben ustedes. En su corazón. Que estén bien. Tía Panchita, le dice Ana, mi sobrina, tía Panchita no se vaya. Yo le ayudo con los trastes. ¿Viste por qué se van? Ganaron para lavar los trastes y se van. Ah, no, qué gente tan tracalera, eh. El mandado se llama Monte. Ah, qué canijos. Mira. Ay, no, qué bárbaro. Por eso le dije felicidad. Ah, qué canijos. No, no, no. Son muy, muy, son algo serio ustedes, bonita. Dice el güero, tía Odile y familia. Hasta luego, mucho gusto saludarlos. Hasta luego, gracias. Que pasen una bonita tarde y que Dios los bendiga siempre. Gracias por acompañarnos aquí siempre a comer. Igualmente a ustedes. Gracias. Que Dios los bendiga. Y con cuidado. Los esperamos mañana. Dios los bendiga. Ya saben, aquí están invitados todos los que ya se están retirando y están pasando a la una de la tarde. Aquí los esperamos. Mañana los esperamos a la una de la tarde. Fuera tristeza, fuera tristeza. No permitamos que nuestro corazón se ponga triste. Vamos a estar alegres. Primeramente, Dios, todo está bien. Ahí estamos con ustedes para apoyarlos. Siempre. Ir a la cabeza con el postre, mira. Ah, tú sí comiste postre. Ajá. Quisiera meterme en este trastecito y comerme todo lo que tiene aquí adentro, pero ya no. No quepo. Dice la bonita, Juan Antonio, por andar haciendo recordatorio te tocan a ti. Ay, 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 ay. Ahí se tiran la bolita uno al otro. Hasta Juan Antonio se lo echaron ya. Una papa caliente. No, no. Aquí no es bueno ni respirar porque te escuchan y luego luego te echan la culpa a ti, ¿verdad? Sí, igualmente, güero, que Dios los bendiga a ustedes también. Y nosotros ya nos vamos a despedir también de ustedes, amigos. Sí, también nos vamos. Tres minutos, nos vamos también nosotros. Gracias por habernos acompañado. Gracias por siempre hacer un ambiente ameno, un ambiente a todo dar. Aquí nos reímos. A veces hasta lloramos de lo que nos pasa, ¿verdad? De la vida es lo cotidiano de la vida. Nos pasa un poco de todo, pero mayormente todos ponemos de nuestra parte para que esto sea siempre algo ameno y algo divertido y que nos pasemos una tarde alegre y a todo dar aquí en el chat, todos los que se conectan. Las personas que entraron nuevas también les agradecemos de todo corazón que hayan venido aquí con nosotros y esperamos, esperamos que les haya gustado nuestro ambiente aquí, que les haya gustado la comida que hicimos ahora, nuestras lentejas con huevo, a la mexicana, porque estas lentejas también fueron a la mexicana, llevan el tomate, el chile, no lo pusimos, pero me lo comí aparte. Aquí en este salto. Sí, faltaron unos chilitos ricos. Aquí los tengo, mira. Ahí está. De aquí comimos chile, de los asados del otro día, porque están bien picosos. Con una rajita tuve yo. Yo el lunes ya voy a poder comer picante, así que el lunes me voy a desquitar. Voy a comer picante el lunes. Bonita, no te preocupes, te tenemos, no te soltamos. Dice familia, un recordatorio, no me suelten. No, no, no. Ya sabes que estamos. Estás en nuestras oraciones. Estamos contigo. Estás con nosotros y te tenemos así. Mira, abrázame, Paco. Así. Así, mira, estamos así. Y esperamos que Dios les dé. Te abrazo. Tú estás aquí en medio. Aquí. Así te queremos, Bonita. Te queremos. Los queremos a todos así. Los abrazamos a todos, a todos. No nada más a la vuelta. Que Dios les dé las fuerzas necesarias a ti, a tu familia, Bonita, para que salgan de este momento tan complicado y tan difícil. Y ya sabes que aquí nos apoyamos entre todos y nosotros como familia. Y también el resto de la familia de Recetas con Sabor a México te apoya. Así es. Y te da su apoyo y su ánimo y su apoyo moral para que sigas adelante. Ya sabes que aquí puedes venir y siempre eres bien recibida junto con todos los demás suscriptores y la gente nueva que está llegando, que se está uniendo al canal. Todos son bien recibidos. Gracias por acompañarnos, por hacer de esto una tarde alegre, divertida. Y por pasárnosla a todo dar en compañía de cada uno de ustedes, amigos. Dejemos que pase la tristeza. Dejemos la que pase de la... Vamos a abrirle la puerta en nuestro corazón. Sí. A la alegría y a la felicidad. Amén, así es. Lo vengo con todo respeto para todos ustedes. Sí, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y este... Los queremos mucho. Las personas que entraron nuevas, esperamos que no nos abandonen. Ya nos suscribimos a su canal y aquí los esperamos cuando puedan. Aquí los esperamos. Es lunes, miércoles, viernes y sábado a la una de la tarde. Solamente que hay algún inconveniente, cambiamos la hora ya sea para abajo o para arriba. Pero nunca la cambiamos. Ahora porque era de fuerza mayor, ¿verdad? Porque teníamos que esperar que llegara la policía. Y dijo él, pues, la voy a atrasar un poco, mamá, porque no sé si llegue a la hora. Pero yo le dije, yo voy a mandar el comunicado a las personas, le dije, que sea a la una y media para que estén enteradas. Y sí, todos se enteraron. A los que puedo mandarles el comunicado, hay personas que no se pueden mandar. Pero así es. Como a Eva no le puedo mandar tampoco, no sé cómo comunicarme con ella. A Eva ya se fue, ¿verdad? Ya, ya se fue. Le iba yo a preguntar a Eva cómo le hacía para comunicarme allá en... Ella dijo que ella tiene WhatsApp. Yo también tengo. ¿Con qué nombre está ella, Eva? Voy a preguntarle la próxima vez que nos veamos, porque hoy se me pasó. Ok, amigos. Pues, un abrazo a la distancia. Un caluroso saludo a todos. Y no se nos olvida a toda la gente que nos ve en repetición. Saludo para todos ustedes. También gracias por ser parte de este canal. Por X razón no puede acompañarnos en vivo, pero nos apoya y nos sigue viendo las transmisiones en vivo. Y ya ven que nos la pasamos aquí a todo dar. Ojalá algún día pueda acompañarnos en vivo mucha de la gente que nos ve en repetición. Sí, muchísimas gracias a cada uno de ellos. Cuídense mucho a todos y los esperamos mañana a la una de la tarde. Y, ¿sabes una cosa? Yo quiero decirles algo también a mi primo Luis, que también él nos ve ahí en Sináparo, Michoacán. A todo mi pueblo de Sináparo. Hay gente que nos están viendo, pero no, no, no sé, no se, no entran mensajes ni nada. No dejan comentarios. Pero les doy un abrazo y besos a la distancia a toda mi familia y no familia de ahí de Sináparo, Michoacán, porque sé que mucha gente nos está viendo. Así es de que, este, Josefina Molina es hermana de mi prima Chelita Molina. Son hermanas. Son mis primas hermanas. Luis es hermano de ellas. También nos ve él. Así es de que a todos, a todos, este, tengo una hijada allá también, creo que también me ve Lupita. A todos ustedes, a mi prima Guadalupe también, Julido. Claro, toda la familia de Michoacán. A la familia de Michoacán. Y, este, les quería mandar muy, de verdad, muy, este, un abrazo muy caluroso a cada uno de ellas, que nos ven desde allá. Angelina, no sé si se quedó o se fue. Angelina, te abrazamos también a ti y te damos, este, tus besos. Igual que a La Bonita, también a todos los abrazamos. A Xochirco Barrubias, que también está pasando por algo también, este, triste. También le mandamos a Sol, que no entró tampoco ahora. Este, también. María, si entró, ¿verdad? María Pérez. A todas ellas. Les damos una bienvenida a todos los que llegan por primera vez. Los despedimos a todos igual. Y que tengan muy buen día. Y que Dios me los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Hasta mañana, a la una de la tarde. Chao. Adiós. Y que Dios me los bendiga.